Música 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 Pues yo tratando de perder más salsa a 1-0 llegué a apuntar un día en mi cabeza que me gustó más de lo que al final fue y me seguí como acudó ¿Qué? Cuidado con lo que digas que te voy a matar Que te voy a matar un rote de soja Te voy a matar un rote de soja Eh Comiquinia nada, eh Bueno, a ver ¿Cuál es ¿Cuál es tu...? ¿Cuál es tu teoría? No, nada de ese peor Ah, vale No pegan Pegan muchísimo Pegan muchísimo Esa era tu teoría No, está Ah, déjale el teoría que si no... En fin, cojones A lo que iba Pensaba que iba a hacer un desafío de Sasuke para meter más profundidad En plan, Bakugou siempre se ha considerado el mejor Y ahora que está en la cadena de héroes ve que tanto Deku como Todoroki le están adelantando Lo que habíamos comentado antes Que Bakugou ya no es el número uno Es decir, ahora a Todoroki y Deku están haciéndolo a la competencia Y a cambio de esto, aprovechando el supuesto de los dos villanos Estos tendrían una oferta para unirse a ellos Y él la aceptaría Siendo el pupilo de... De este... Y así, contando otro triángulo De que Deku sería el pupilo de... De All Might Este... Todoroki estudiaría con N. Aor Que es su... Que es el segundo mejor héroe Y Bakugou aprendería técnicas y poderes de... 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 Entonces se crearía ahí una especie de amalagama Donde lo que ocupó sería ser el villano Harían peleas bastante emocionales Pero eso sería demasiado un... ¡LUTO! ¡LUTO! A ver... A ver... Pero bien llevado, ¿sabes? Sí, por poder puedes hacerlo Pero también podrías... También podrías hacer... ¿Eh? Yo o tú Lo que podrías hacer también prácticamente es decir Me desapunto de aquí y me voy a otra academia Y ala, soy el rival número uno de la academia U.A. Pero... Es el tercer estilo de Bakugou Es el de Bakugou Si era el más poder Y si era el más fuerte O sea... No, claro... No, claro... No, claro... No te creeré... Bicho malo nunca muere Pero bueno... Solo... Solo... Solo era eso... Podemos pasar al examen de la vida Solo era eso... Al final me acabé contando una historia que me gustó más De que simplemente decían irnos a la mierda y ya está Por lo normal... Sí... Yo solo voy a decir una cosa de la gafita Bueno, a ver, venga tío Ni de coña puede acabar con Katsu Cuando es alguien que maltrató, por ejemplo, a Deku No va a terminar ni de coña con alguien que maltrata Incluso los que hacen sus amigos A ver... O pega Sí, sí... A ver... Sabemos que el poder de la amistad en los animes se iba a un tal punto O sea... Os aseguro que Katsan... O sea... Si Boku no Hero fuese real... Os aseguro que al Katsan le habrían pegado una paliza a todos los de la clase fila filipina O sea... Alguno habría ido al hospital por Katsan Pero te aseguro que Katsan... Por ejemplo, a un cierto nivel Hombre... Sí, pero a ver... Que panía... En cierta manera, todos se respetan Lógicamente hay alguno que se odia un poquito más que el otro O hay un poquito de pique con otro A Kuo... A Kuo... A Kuo no respeta a casi nadie Solo a All Might Y a una raca... Que tenía cierto respeto Y ahí el sitio Y se picó un montón No... En la pelea... Fue de los pocos personajes a los que no le han puesto por todo Llegó una raca... No les entregó... Fue todo todo a por ella... Es decir... Es una muestra de respeto Nada más empezar le dijo... La verdad redondita... Que se olvidiera... Pero a ver... Pero... Pero... Después cuando se desrollaba la pelea... Pero eso... Eso claro... Eso... 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 Pero bueno... Pero bueno... Yo que le podía plantar... Claro que no era la persona que se creía... Exacto... Y ahí le pidió el respeto... Y empezó a llamar a la cura a la calle... Ahora tiene cierto respeto... No tanto... Como otros... Pero más... Vamos que... Pero a ver... Entendemos... Entendemos ciertas cosas... Es una serie animada... Tampoco le podemos... Las series animadas... Quiriendo o no... Caen en los clichés... El cliché más obvio es que... El héroe... El héroe siempre gana... O el héroe siempre se queda... Con la chica... Siempre... Hay muy pocos casos donde... Iba... 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 Iba a decir... Que hay... Hay muy pocos casos... Sí a ver... Sí a ver... Seguro... Pero... Lo que pasa es que... Le metieron por los dibujantes... Como me han dicho hoy... Para joder... Giro los sips... Es que seguro... Pero bueno... Para no oírnos... Podemos entrar... Podemos entrar por fin... A la saga de la licencia... Por favor... Os aseguro... Os aseguro... Que no voy a editar nada... Que se va a quedar como está... Pues se va a acelerar... Eso es lo mejor... Yo creo que le pongo una pareja... A ver... Eh... Eh... Eso es... Está simpeada con... Cami... La tía de... Bueno... Están los años grandes... Sí... A mí me... A mí me gustó... Cuando sale... El gran orca... Y... Ah... Pero bueno... Eso ni me recordaba... De las pelotitas... Eh... ¿Eh? Que nos quedaba peleas... Con las pelotas... Ah... Con las pelotas... Ya... Ah... Ah... A ver... Lo... 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 A mí me gustó... Espera... 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 Eh... No... Simplemente... Simplemente iba a decir... Que si habláis los tres... No se os va a oír nada... Eh... Digamos el orden... O... Yo digo algo... Y me contradecís en orden... Pero estáis hablando los tres... Bueno... Cero ya ha dicho todo lo que tenía que decir... A Cero no lo ha gustado... A Cero... A ti no te ha gustado... A lo mejor... A lo mejor me tomas mierda... Pero venga... Pero bueno... En... En general... A ti esa saga no te ha gustado nada... No me ha gustado... De base a dos personajes de relleno... Que han metido para nada... Sí... Estenas... Peleas bastante... Raras... Sí... No... Vale... Mira... Nos hemos quitado una persona bastante rápido... Eh... A ver... A ver... En mi opinión... Yo tengo que decir que la saga... Eh... Sí es rápida... Lógicamente... Eran los últimos capítulos... Es rápida... Pero tampoco se ve como... Como que es rápida malamente... Porque lógicamente... Como ha dicho Cero... Hay muchos personajes... Muchos poderes... Algunos hay que explicarlos... Eh... Hay personajes que tienen... Un odio hacia otro... O un pique hacia otro... Como por ejemplo este... El del aire... El del viento... El motivo... El motivo... Más estúpido... Para odiar a alguien... A ver... Fue... No... 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 Pero... 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 No le odiaba a Todoroki... Por eso... En el manga... En el manga... Por el ramen... Por un autógrafo... Y por ramen... Pero... Pero... Iba a decir... A Todoroki... A Todoroki... Pero yo iba a decir... Pero yo iba a decir... Pero... Pero... Es lo que voy a decir... A Todoroki no le odia por eso... A Todoroki le odia... Porque cuando compitió con él... Para entrar... En el agua... Que es que... Encima... Yo quedé ahí... Eso... Eso está mal hecho... Porque... Si el del viento... Se apuntó al instituto... De... Donde están todos... Y queda... ¿Cómo es que no está... Entre los estudiantes más... ¿Cómo es que no está... En la clase 1? Se llamaba... No es que está... Está en otro instituto... Exactamente... Rechazó... Entrar en Cuba... Y entonces... Seguro... Seguro... Y se balanzó... Eso... 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 Tiene que competir... Directamente... Con todo Rocky... Para ser mejor que él... Y... Quiere ser mejor que él... Desde otro punto... Sobrepasarlo... Directamente... Pero... Hacer que ese instituto... Ser mejor que Ua... Que es... Supuestamente... El mejor instituto... Pero si... Ah... El de la... El de la vibración... Eso... Eso está muy bien... Pero... Otro por ejemplo... Que yo tampoco sé... Como entró... Es la chica... Que se mete... Se mete... Con un caparazón... Yo no lo entiendo... Es... A ver... Es... 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 No sé cómo se llama... Que es rubia... Con un caja azul... Que es cuando... Tiene el poder... De meterse dentro de sí mismo... Como si fuera una tortuga... A ver... Que... Hay una parte que... De culo a la caca... Y ella se mete para dentro... Sí... Era la versión... De culo a la caca... De... Sí... Es como por ejemplo... Ah... Es como por ejemplo... El... El que endurece las cosas... Dije... Mira... Este lo entiendo... Que está aquí... Lo entiendo... Pero es que la otra... Yo dije... La otra... ¿Qué coño hace aquí? Yo esperaba una... No sé... No la hostia de habilidad... Pero es que esa habilidad... Es una puta mierda... Cientemente... Lo dije... Es una puta mierda... O sea... La chica está... Porque igual está muy buena... Ya está... Le hizo un favor al director de ahí... Y la metió... Ya está... Es como... Ahí... Lo de... 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 Justamente... Todos los de la clase A... Van en todos los de la clase B... También... A ver... Mira... No... 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 No ganan todos los de la A... No... En la prueba de las bolas... Sí que ganan todos... Ah... Vale... Vale... No... Ahora vamos a empezar a la parte B... Si no... Es que como... Como has dicho... La clase B... Sí, sí, sí... Yo entendía eso... Que... No, no... Vale... Sí... Ahí solo sucede... Kachan y... Kito Doroki... Que ya ves... Después eso... Eh... No, no... No sé si puede hacer después... No, no lo queréis... No... El manga no, por favor... No lo puedes hacer... Manga no... Pero es que es cúpido... Todo eso que he visto en el examen... No importa nada... A ver... Exacto... Es en plan... Capítulo... Porque sí... Si luego miras el manga y dices... Entonces... ¿Para qué tanto el examen... Si después es todo? Es como cuando te dicen... ¿En verdad no hacía falta el examen? ¿El torneo aquel? A ver... A ver... Simplemente te da... Pasa a todos... Si los demás pasan en el siguiente... A ver... Bueno, a ver... Pero no los aceptan del todo... Tienen que pasar unas pruebas... Simplemente... A ver... Yo entendí que este examen... Era una especie de decir... Eh... Vamos a ver... Qué es lo que nos viene en el futuro... Porque igual... Estamos cogiendo a muchos estudiantes... Y muchos son una puta mierda... Directamente así... ¿Para qué vamos a entrenar a héroes... Que no van a entrenar como héroes? Para nada... ¿Algo similar a One Putsman? ¿Conocer un atriado de héroes... Con las pruebas más duras? Por ejemplo... Sí... Algo parecido... Pero bueno... En One Putsman... Por ejemplo... Está bien explicado... Está bien hecho... ¿No? Lo que pasa que aquí... Te lo presentan de una manera tan simple... Que luego dices... Luego seguramente como tú dices... Es... Digamos... ¿Y para qué hemos hecho esto? Pero claro... Si te pones a pensar... Dices... Bueno... En cierto sentido... Sobrepasar el... El número de héroes... Conlleva muchas cosas... En One Putsman... Se explica mucho más... Que no puede haber un exceso de héroes... Aquí no... Aquí hay exceso... Aquí hay exceso... Pero bueno... Por eso yo creo... Esperaban a los de mí mismo... Ya... Yo tampoco... Eh... Eso me gustó... Yo lo sospeché... Pero quiero saber... Que le ha pasado a la chica de verdad... Mira... Os voy a decir una cosa... No voy a decir lo del todo... Pero yo os lo voy a decir... Fue lo único que me spoileé... Porque dije... A que no... Yo se lo dije a mi tío... Dije... A que éstas se la habrán descuartizado... Y están usando su sangre... No me pude aguantarlo... Tuve que mirar... No voy a decir... Pero no me ha pasado ni nada... No... Está bien... No me ha estado viendo... Sí... Lo único que sé que está... Sí... Si no... Si veas como a Paco... Lo que tenía sentido... No... El opening que lo dicen... Es que realmente es... Es que yo no vi el opening... Yo... 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 Sale dos veces... Ella sale dos veces... Y de dos formas distintas... En una versión sale con el del viento... De brazos... Y ahí está como más... No hace las mismas expresiones... El rostro está como más aguardado... A ver... Y después... La otra haciendo cara de medio loca... Y luego de la lengua... Sí... A ver... Luego... Pero si te pones a pensar... Es que el personaje te da dos pistas gigantescas... Una de ellas es... Que va por Deku... Y la segunda es que... Se transforma en una laca... Y te quedas diciendo... Claro... Es que... Le sacó sangre... Le sacó sangre... Desde ya anteriormente... Pero tú solo sabías que era algo relacionado con sangre... Por los cuchillos... Claro... Y tampoco lo sabías... Lo debías intuir... Claro... Yo creo que no le darán mucho... Juego... A Jimico... Con lo de Karras Park... Nada... Yo creo que... Es que son buenos... Pero ya hablan asesinados... Que no le van a dar... Que no le van a dar juego... Que le van a dar... Que no... Que no... Yo os aseguro... Que Jimico... Es la Harley Quinn... De Boku no Hero... Y si es la Harley... Pero... Si esa tía es súper débil... La desnuda... Si la has ganado... Hombre... A ver... Que si Jimico... Si la desnuda... Es que Jimico es fuerte... Jimico... Si la desnuda... Es capaz de pelear... A ver... No... Yo te aseguro... A Jimico... A Jimico... Yo te aseguro que sí a Jimico... Pero yo digo que si a ella la desnuda... Y ella es capaz de lear... Porque le echas a un cabrón... Hombre... Pues no sé... No sé... Y a quién no... Hombre... Sí... Pero... Tampoco... Tampoco... Mira... Cero... Esto lo tengo yo en dos palabras... Al... Próximo... Número 1... Próximo número 1... Al... Al que atraviesa las cosas... Ah... Bueno... Sí... Pero bueno... Es que... Luego hay que decir... No... Que haya... Hay opciones... Pero en general... A nadie le gusta... ¿Sabes? No, pero... Hombre... Lógicamente... Pero luego... También... Sí... Pero a ver... Luego también hay que decir que... No sé cómo será en el manga... Pero cuando... Himiko... Se transforma en Uraraka... Para engañar a Deku... Y luego la quita... Y se vuelve... La otra... Está como tapada... Con una tela súper fina... Que digo... Seguro que en el manga... Está desnuda... Y... Y claro... Dices... Aunque seas otra persona... Pues claro... Y... Aunque seas otra persona... Te va a dar igual la misma... La misma vergüenza... Te va a dar la misma... Y ahí no le da... No... En el aire a un humano... O sea... Estuvo miedo de la orca... La pelea contra la orca... Sí... Por cierto... Gran orca... ¿Qué es? ¿El tercero héroe más famoso? ¿O el décimo? Que me quedó... No, no... No sé... O sea... Perdón... De los poderosos... El ranking de héroes que parecen de villanos... Y es el segundo... Ah... ¿El tercero? No... El tercero... El tercero... No... Ah, vale... Es que yo digo... De los más poderosos... Claro... Es que decían... Almaid... Endeavor... Y luego no sé si dijeron... Gran orca... Y dije... Ah... Entonces Gran orca... Es el tercero más poderoso... No me quedó claro... De ese ranking... No, no... Es el tercero que parece más villano... Igual que el primero... No, porque si el primero... El primero... No, pero yo le he preguntado... Porque yo igual se ha dicho... El primero... El primero... El primero dijeron en el anime que era... Almaid... Y el segundo... Endeavor... Y cuando dije... Almaid... De más fuerte de villanos... Es que más fuerte de villanos... No, no... Por eso digo... Que cuando lo dijeron... En el top... Dijeron... Almaid... Endeavor... Y luego... Y luego dijeron... Gran orca... Almaid... Más parece un villano... Por eso digo... Por eso digo... Que igual... En mi traducción... Lo dijeron... Lo dijeron... De una manera distinta... Lo dijeron mal... Igual lo dijeron mal... En el top... En el top... En el top... Es que... Luego también dices... Que en el ranking... Entraba... El del árbol... Y dices... Ese no tiene pinta de villano... No... Claro... Ese no tiene... El ranking... De héroes más poderosos... Porque... Claro... Pero claro... Es que yo estoy... Yo estoy diciendo ese ranking... Porque lo dicen en la serie... Cuando van a ir a por los villanos... Hemos recogido... No estamos hablando de esa parte... Estamos hablando de cuando... Presenta al gran orca... En el torneo... Sí, sí... Pero la pregunta que yo os he lanzado... Era una duda... Era una duda... Gran orca... Creo que la consideraban... El primero... El primero que tenía pinta más de villano... Pero yo digo... El tercero... Pero yo digo... En el ranking... De los más poderosos... Que si era el décimo... O era el tercero también... El tercero... El tercero... Vale... El tercero creo que esa posición... Estaba en plan... Porque el primero era... Old Maid... El segundo de The Amor... Y el cuarto era... De estos games... Bueno... Sí... Pero que igual... Igual no aparece todavía... Pero bueno... Sí... Era una duda... Sin más... Olvidémoslo... Estábamos... La forma que nos llevaba... De la gravedad... No le metió un cabezazo... No le metió un cabezazo... No le metió... Lo miré... Bueno... La otra es... Sónica... Sí... Se acercó... Se acercó tanto a la frente... Que le lanzó... Pues eso... Que parecía un cabezazo... Eso molaba... Me dio rabia... Que la pelea se terminase... Cuando The Cule pegaba la patada... Ya... Ya... Pero bueno... Tampoco es que te iban a... Y... Lo del power APS... De The Cule... Hizo mucha gracia... En todas las series... Solo pegas puñetazos... Y de repente... De repente aprendes a correr... Y a pegar patadas... Ya... Técnicamente... Ya lo aprendió... Entre comillas... Con lo de... Gran Torino... En serio... En serio... Usas patadas... Y dices... Como bueno... A ver... Pero que si te pones a pensar... El puño es más fuerte que la patada... Aunque digan... Es que te... Te sostienen las piernas... Tienen que ser más fuertes... Pero joder... El ángulo... El ángulo de una patada... Un puñetazo... No es tan fuerte... O sea... El más fuerte es un puñetazo... Sí... No... Eso depende mucho... Tú por ejemplo... Ponte a alguien que entrena... Piernas exclusivamente... Que le levanta... Yo qué sé... 200 kilos... O cosas así... Tú que te pegó una patada de ese... Y me dices... Si no es fuerte... A ver... Quiero decir... Todo depende de... Pero que si te entrenas... Sí... Pero yo digo que pongas... Ese ejemplo... Con el de los puños... Y me digas... No te aseguro yo... Que el movimiento de caderas... De pies al puño... Es mucho más fuerte... El movimiento de una patada... Es más limitado... Es cadera... Yo he hecho boxeo... Y sé que... Lo sé... Lo sé... Pero por una cosa... Tú estás mirando desde el punto de boxeo... Tú miras una alternancia... Que uso las piernas... A ver... No pero... Esperad... Que todavía no he terminado... Yo cuando... Yo cuando hacía boxeo... Yo entrenaba en un sitio... Que hacían kickboxing... Y ya me decían... Que el boxeo tiene algo que kickboxing... No... Que es el... Lo que digo... El movimiento... Porque para dar un puñetazo... Porque para dar un puñetazo... No solo es cadera y puño... Es pies... Cadera... Y puñetazo... Brazo... Y puño... Y para dar una patada es... Pie... Y un movimiento de cadera... Te falta... Te falta... No... He dicho pie... Pie y un movimiento de cadera... Ah... Yo he pensado que decías... Pie papel... No... Pero en este caso no... Entonces claro... Pies... Pies... Vale... Pies y cadera... Y mira la diferencia... De cuatro... Te has saltado dos... Claro... Es que el pie está limitado... Sí que es más fuerte... En el sentido... Porque aguanta más peso... Pero... No sé... También es una habilidad... Un poco tonta... ¿Sabes? Es una habilidad un poco tonta... Porque... Y que eso lo paran en un DLT... No es juego... No es juego... No es juego... ¿Has hecho? ¿Pero pasas con un DLT? No es juego... No es juego... Ah... Es de de Quai... No es de Cusho... Y de Cusho... Y de Cusho... De la clase B... No es juego... No es juego... Sí que... Eso... Eso vamos a llegar al punto... De los personajes... Que es el siguiente... Vale... Eh... ¿Qué tal? Vamos... Yo... Queda para verificar... Me parece que solo las dos peleas... Y última que ya está... En el... Sí... Las de... El... El cual... El quién... El... El Tintín... Ah... El Tintín... Ah... Sí... Vale... Con lo del Tintín... Me has dicho todo... Es verdad... El Tintín... Que le dice que... Que le dice que es un plagio... A un pito... A un pito... Mira... Solo porque tiene el mismo poder... Que el pollo... Que no tiene el mismo poder... Realmente... Realmente no... A ver... Es que... Una de las mejores cosas de Boku no Hero... Es que sus poderes... Están muy bien explicados... El... El... A ver... A ver... Yo vea... Están muy bien explicados... Están muy bien explicados... Eh... Lógicamente... Los que quiere... Este... Este está bien explicado... Es una de las cosas que me gusta... Y otra cosa es que... Cada habilidad... Tiene su punto débil... Y lo tiene fácilmente... Se ve... Y eso... Eso me gusta... No porque tengas una habilidad... Eres la hostia... Porque si no... Si no... Si no Caminari... Tendría que ser el más poderoso... Uno de los más poderosos... Y no... Uno de los poderes más fuertes... Pero mira... Me hace gracia... Porque realmente... Eso tiene sentido... Porque... El del trueno... El del trueno... El del trueno... El caminario... El del voltaje... El que se hace tonto... Claro... Tiene lógica... Porque el cerebro envía electricidad al cuerpo... Y si encima estás... Generando electricidad... No te llega electricidad al cuerpo... Al cerebro... Ya... Pero es que... Ese tío... Después de tantos años... Usando el poder... Debería saber... Raramente en el carro... Pero es que... Sontarlo todo... Como un puto Pikachu... Pero... Pero espera... ¿Quién dice que lo haya entrenado? ¿Quién dice que lo haya entrenado? ¿Pero que sabe racionalizarlo desde el inicio? No... Lo suelta directamente... No... Pero lo dice... Pone así... Que posen para cagar... Con su gente en el carro... Y lo suelta todo... Cuando peleamos con los piñanos... De la primera temporada... Él suelta toda la energía de golpe... Lo dice... Pero si de pronto no pelea... Suelta la electricidad a parte... Al vender... Sí... Pero mira... Fíjate... Si no hay la de... Contra las... Contra las... De las enredaderas... Ahí suelta de escámaras... Pequeña... No... Ahí suelta toda la descarga en el suelo... A la vez... Porque suelta de escámaras... Pequeña... Es por los villanos... Es por la primera temporada... Que los ojos... Y no solo hay... Sí... Y no solo hay... El suelta de la descarga contra el villano... Entonces está yo... Y ya está... Por eso... Estamos usando una parte... En el... Mira... El mejor sitio para decir esto... Es contra... Contra este que... Te hacía un muñón... Este... Joder... En el examen que estamos hablando... El que te hace un muñón... Hacerlo del dedito... Hacerlo del dedito... Bueno... A lo de Freezer... Pero con los discos... Tiene sentido... Vale... Ahí... Ahí empieza a saber que tiene que hacer algo... Para controlar su poder... Es más... Lo dice... Le pide a la... Le pide al científico este... O no sé si era la otra... Hazme algo para no hacerme tonto... Directamente... Eso es... Eso es... A la... Eso es... A la... Pero bueno... Pero bueno... A ver... Sí... A ver... Que te he sentido... A ver... Nos quejamos... Sí... Nos quejamos de que hay personajes... Con poderes buenos... Y que tal... Que luego son mierda... Porque el tío del... Sí... O como el... O como el del láser... Es el del láser del ombligo... Es un poder bueno... Pero es un mierda... Una pregunta... ¿Han explicado el porqué? ¿De cuál? ¿Por qué el láser... El porqué el láser... El porqué el láser... El porqué el láser... No... Solo que... No... Por ahora... Eso es que el pelo ombligo... Tiene ahí un... Tiene un... Podría ser... En la interna... Sí... Mira... Hablando de eso... Hablando de eso... Mira... Tengo que mirarlo todavía... No sé si es ese... Pero había escuchado un buen rap... De... De un youtuber... Que estoy siguiendo... Uno de los mejores... Y en el rap... Es... Es... Es Deku... Contra... Contra Saitama... Y Saitama no sé qué le dice... Sí... Qué le dices... Qué le dices a Saitama... Eh... Bueno... No me acuerdo qué... Pero... No te quejes que te han regalado el poder... Como otro... Como no me acuerdo quién... Y siempre tengo que buscarlo... Y no sé quién es... Y decir... ¿A quién le ha regalado el poder? Como a Deku... Y no sé si era uno de la clase además... Pero bueno... Es un decir... Tengo que buscarlo... Que igual es ese... Que igual es ese... Pero bueno... No... Ni idea... Tengo que escuchar el rap... Y buscarlo... Según el nombre... No sé... O Guatanabi... Y aparte... El poco spam que le pueda hacer... Yo creo que... Si es que Ibly... Ya lo tratará... Que es igual... Vamos... Que a él le va a dar igual... Que yo lo... Que yo lo... No me molesta hablar... Es más... En mis directos... Ya os he hablado de otros también... Y me da igual... Ya lo sé... Por eso... Pero bueno... Entonces... Hemos quedado que Cero no le ha gustado... A mí por ejemplo... Me ha entretenido... No ha sido lo mejor... Pero me ha entretenido ver a otros estudiantes... A mí creo que la manera... Para el ejercicio... Bien... No lo ha gustado también... Pero bastante buena... Qué buena... Y yo ahora aquí... Vino como taco con el... Con el... De las... Con el primer arco de la... Segunda temporada... Nada... Con el primer arco de esta temporada... El de... El entrenamiento... El bosque... Sí... Es... Es de gente... Pero... Sin más... A ver... Claro... Podemos decir que la tercera temporada... Esperábamos mucho... Esperábamos mucho... Esperábamos mucho... Yo esperaba mucho esta temporada... Sobre todo... Cuando se visitan... El... Alforma... Elforma... Elforma... A mí lo que me gustó... Fue en los últimos capítulos... Sí... Totalmente... Y cuando... Es que no se ven a los villanos... Que era algo que siempre se estaba deseando... Sí... Eso es... Pero bueno... A mí me gustó Tintín... A ver... Tintín... Mira... Tintín... Yo... Yo tengo que decirlo... Es... Yo es como cuando juego un videojuego... Y digo... Está roto... Pues yo digo Tintín... Está rotísimo... No nos gusta la rotación... No nos gusta la rotación... No nos gusta la rotación... Yo... Mira... Yo no me gusta la rotación... Yo aquí quiero... Yo quiero... Una cosa... Con seriedad sobre... Tintín... Porque no me acuerdo el nombre... Pero primero... No me voy a hablar de la de Kachana... No me voy a hablar de la de Kachana... O sea... O sea... El combate... Y la explicación que queda... Y es que te explica como... De algo que se ve... No inútil... Poco producente... Por decirlo de alguna forma... Con poco utilidad... Con poco uso... Es... Exactamente... Como puede ser lo que... Atravesar cosas... Todo el provecho que le puede sacar... Desde él... Si caigo desde ese ángulo... Por la inercia... Luego me expulsa desde este lado... Y puedo usar esa estrategia... O puedo solo atravesar medio cuerpo... Evitar recibir golpes... No explica muy bien... Todo lo que eso... Te está explicando... Sí... Pero no es lo que hablábamos... Hasta con One Piece... Que hay poderes... Tanto mediocres... Que... En estos jugarios... Muy capaces... Pueden... Pueden ser... Pueden ser salidos en batalla... Mira... El mejor... El mejor ejemplo... En One Piece... Es Chopper... La fruta de Chopper... Es... Es la más mierda de todas... Pero claro... Chopper... Hombre... Joder... Tú... 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 Vale... Supongamos... Supongamos... Que te la comes tú... ¿Qué? Es una mierda... Es una mierda... No puedes nadar... Y no tienes un poder... Tienes el poder de hacer tu hombre... Hostia... Cuidado... Que ya soy hombre... Oye... ¿Y si una mujer... Se compre la fruta de hacer su nombre? Pues sería... Pues sería... Le sería un hombre... Le haría una fruta de hacer una vez... La fruta de hacer un humano... Lo sé... Bueno... A ver... Yo... Yo... Sí... Sí, pero... Le duplique las puertas por dos... No... Le haría un humano... Pero como ya eres un humano... Pues no te afecta... El único que te hace es un humano... ¿Cuál? Según mire en la wiki... Es totalmente inútil un humano... Claro... Te haría no nadar... Te haría no nadar... Por eso... Es una mierda de fruta... Pero en un cuerpo... Con un personaje adecuado... Se hace bueno... Es lo que estamos... Pero esta vez no es que él lo use bien... Es simplemente que es el usuario correcto... O Katakuri... O Katakuri... O Lucy... Mira... Bueno... Espera... El de poder de forma es simplemente... Estirarse y expandirse... Que es lo que todo el mundo utiliza... Él ha llegado a hacer que... Yo sé... Que el corazón... Al ser el asistico... Combe mucha más sangre... Y por el de... El cuerpo juega más rápido... Si no... Si no... Otro ejemplo... Otro ejemplo... Bug... Buggy... Buggy... La habilidad de Buggy es una mierda... Pero... La pones contra... Contra... Mi hot... Mi hot no le hace nada... A no ser que... A ver... Supongamos que no tenga haki... No es eso... Es... La ventaja que tiene esa fruta... No que el usuario... No va mejor... Exacto... Pero... Un ejemplo... Un ejemplo... De todo el ser yo contrario... Katakuri... Katakuri... Sí... Pero yo no he llegado... Yo... Yo no he llegado... Yo no he llegado ahí todavía... Yo me he quedado en... En fin... He terminado de Dressosa... Y desde que lo de mi madre... No lo he seguido... Pero... Mirazo... Voy a poner el ejemplo... De todo lo contrario... Que estamos diciendo... O sea... En lugar de un usuario... Que la usa bien... Un usuario que la usa... Quizás no mal... Pero no con todo... El poder que puede usarla... Y es... Y eso es lo que le ha dicho antes... You... Foxy... Foxy... Es el mejor ejemplo... Foxy... A ver... Es una fruta que le voy a sacar... Infinidad de utilidades... Pero... No, 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 no... No... Es como... Es como para el tiempo prácticamente... Es como el... Saguando... De... Pero... A ver... Es que hace porque le gustó tanto... Es... 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 Ahora... Voy a poner el... Lo que decía antes... You... De Mineta... Es el Mineta de One Piece... Es el... Es el trañado... Es demasiado bien... Tiene... Tiene... Cuatro sagas... ¿Quién? Foxy... La de la... La de los huevos... La de posterior... De este... De... Que marinos... Y cuáles demás... No, no... Espera... Pero... La de Longy Glang Long... Que es la de... La de... La de... Explícalo... 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 Para tontos... Porque... No te he entendido... Es una mierda... A ver... La primera es... Cuando hacen... Cuando hacen la pelea esta... Del duelo de... 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 El de... El de boxeo... El de boxeo... Sí... Después... Tiene otra que... Foxy va a pedir ayuda a Luffy... Para ayudarle a recuperar la tripulación... Ah sí... Pero... Espera... Espera... Espera que te interrumpa... Espera que te interrumpa... Porque te voy a decir... Que en el manga... Solo... Foxy solo sale... En eso... Yo he dicho anime... Ah vale... Perdón... Perdón... Anime... Sí... Pero bueno... Nos cano... La saga de la oficina... Que genera anime... La saga de la oficina... Está separada de la de Foxy... Sí... Sí... Ah... Después está... La... La... La isla... Eh... También... También... Y después está la uva... Que hay una uva centrada para él... Hay cuatro arcos y una uva para él... Sí... Que... Que dispara... Dispara a Luffy por detrás o algo así... Que lo vi yo... No sé... No... Eso es un marine... Que el... O sea... Foxy había resultado... Aunque se hacía pasar por... Un pirata... Un pirata... Por... Pirata... Pero era un marine... Ah... Vale... Vale... Bueno... Es que... Sí... A mí me hace gracia... A mí me hace... La pelea de Titín... La pelea de Titín... Está censurada de la anime... A ver... Pero... Tú sabes qué hace el manga... En el manga... Te mete la mano... ¿A la letra es... No... No... Estoy a la voz... En el manga... Te mete la mano... Dentro de la tripa... Y te golpea el estómago por dentro... Eso es lo que yo pensé... Podrías... Atravesarlo... Y a la lado del corredor... Y a la otra persona... Sí, pero... A la tira realmente... Le daña... Porque le atravesa... La atravesa... Y le golpea el estómago... Y a Momo le hace algo parecido... En el anime... Lo que pasa que no es con el... No es con la piel... O sea... No le mete dentro el puño... Le traspasa el escudo... Y le golpea en el estómago... A Momo le hace algo... Pero a todos le pega... Desde fuera al estómago... En el anime... Les atravesa hasta el estómago... Y dentro del estómago... Los tira y le pega... Sí, pero... Más a mi favor... Lo que decíamos... Todo lo que yo quería presumir... De que... Poder inútil... Bien aprovechado... Pero igualmente... Igualmente... Quintín físicamente... Es un monstruo... Sí, pero... Pero... Pero es por lo que... Por lo que te decía... Porque ha entrenado ese poder... Y yo lo físicamente también... Aunque no tendría el poder... Él físicamente puede contra Deku... Incluso usando él el 8%... Sí, sí... Pero... Es que hay una cosa... Hay una cosa que... Hay una cosa que Tintín tiene... Y Deku no... Se llama... Experiencia... Experiencia... Deku no... Deku tiene la justa... Joder... Pero dos años... Con dos años... Yo solo os digo que ya veréis... Cuando os sigo al anime... Tintín... La del protagonismo... Que se come... A ver... No... No te digo que no... Sí... Pero no te digo que no... Que hay... Habrá personajes... Habrá personajes que... Igual después de lo que dices... Por ejemplo... Yo que sé... Caminar igual tiene una importancia... De alegrios... O este... O minetas... Pero es un decir... Tintín debería gustar... Todo eso... Pero bueno... Eh... Pero... Tintín llega a punto... Que es más importante que Deku... Solo digo eso... Bueno, a ver... No es la primera vez que un anime... Nos deja a otro protagonista... Sí... Pero... Lo que no gusta a nadie... Es la forma en que lo arregla... Que le quiten el protagonismo... Que eso sí que ya lo diré... Ya lo veréis... Sí... Eh... Menos mal... Que no será la puta gracia... Menos mal... Y bueno... Ya sí... Ah... Ahora viene... Lo... Ahora esto era un juego... Esto era un juego... Ahora era un juegue... Un jueguecito... Un jueguecito para todos... ¿Vale? El jueguecito... El tercer... El tercer punto era... Que me dijerais... Y que yo dijera... Los personajes... El... Tu personaje... Favorito... No debemos... Falta una... Este era... Sí... El combate de... Es verdad... El combate de Katsan... Contra... Venga... A hacerlo... A hacerlo... A hacerlo... Que se me ha saltado... Yo no sé qué estaba pensando hoy día... Le he mirado la obra... Y he dicho... Hostia... Bueno... Es igual... Hablar... 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 Sentimientos a más no poder... Luego el diálogo con... Con... Eh... Joder... Con Guamaforos... All Might... Con All Might... Eh... Increíble... Y me pareció bastante... Bastante curioso... Cuando sale... Este... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El profesor... Ahí es agua... Ahí es agua... Que primero no lo pinta... Como que fuera... Eh... All Might... Que era otro tío... Y luego ya cuando vuelve el flashback... Ya es que... O sea... En el momento del primer capítulo... Justo cuando hacen el corte... Que Isago va a salir a por ellos... Sí, es verdad... Es verdad... Yo también lo dije... Que te lo ponen así un tío... Con una silueta negra... Yo pensé... Hostia... A ver si vienen los villanos de nuevo o algo... Habría estado guay... Pero no se me van a aparecer los villanos... Hombre... Sí... Yo sé que... Yo sé que... Si llegué a terminar... Al principio... Estarán todos estos pegrados... Y se quedan muchos bien... Y aparecen todos los villanos... Y le meten un hojito... A la peña... Y le meten un hojito... Hombre... Sí... Pero... Tampoco lo he terminado mal... Porque mira... Una de las cosas... Que yo no me esperé para nada... Es que el tío que estaba fumando... Y contando la historia... Fuera el... El Death Pool versión Boku no Hero... Que yo dije... Yo dije... Este se parece a Venom... Hablando consigo mismo... Y digo... Este es Venom... Este es Eddie Brock... Y de repente... Y digo... Miro... Y yo me quedé... Mira... ¿Os parece un chico cuervo? A mí los diseños... Mira... Los diseños... Es el próximo arco... El líder de los prefectos de la muerte... ¿El qué? El líder de los prefectos de la muerte... Son unos que son más... Están al mismo nivel que los villanos... Que la vida de villanos... ¿No es así? Nos ha hecho un pequeño spoiler... Sin ser spoiler... No, 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 no... No, 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 no... Sí, no... A ver... Yo tengo que decir... A mí los diseños... No me ha gustado nada... Seguramente que luego... Eh... Muestren mejor... Pero a mí el diseño principal... La verdad que... De todos los prefectos... A mí se lo que me gusta... El de los que ve... El diseño... Si se quitara igual el pico... Todavía... Es que no sé... El pico... Lo veo... Lo veo absurdo... Ahí está la García... Es que lo... Sí, a ver... Que tendrá la García... Eso es... A ver... Veo la gracia... Y que se llamen... Como has dicho... Pero no sé... El pico les queda a todos... Eh... Horrible... Sí, la verdad es que... A mí no me gusta nada por eso... Yo creo que... Por teoría de... Que el líder... Lo lleva por problemas... De salud o respiratoria... Por cómo... Por cómo lo veo... Yo también lo pensé... A no sé que tenga un poder... Relacionado con eso... Que no lo sé todavía... Pero bueno... Podría ser... Que tenga una respiratoria... Y sea el poder... Que le provoque la enfermedad... También... Como Mayeda... Que si usa el poder de veneno... Le entra a diarrea... Pero bueno... Sí, sí, sí... Se pone a cagar ricos... Pero bueno... Eh... ¿Uno lo sé que... ¿Tenés que quiero hablar más rápido? Sí... Cuartos... ¿Cuál más nos gustan más? Chicos o chicas... Eh... Hombre, a ver... Voy a ser sí, cero... Chicas... Es lo cierto... Yo soy mi neta... El cuarto más nos gustan el chico... Y el cuarto más nos gustan las chicas... Ah... El cuarto... El del chico lo tengo fácil... Bueno... El del otro... Ah... Es muy japonés... Es muy japonés... Es muy japonés... Eh... Yo comparto de la culpa de la chico... Yo creo que el de Tokoyami... Me gustó bastante... A ver... Para las chicas me gustó... La de los audífonos... Muy rockero... Muy rockero... Que ahí se reproducirte... Caminar y correr... Sí... Eh... Yo no he dicho todavía ninguno... A mí... A mí me ha faltado que hubiera... Un gamer... Lo siento... Lo tengo que decir... A mí me ha faltado que... A mí me ha faltado que... Mineta tenía... Tenía mínimo los ordenadores... Y eso tenía un par de cosillas de... No... A Mineta... A Mineta no se mostró... Mineta no se mostró... Yo... Yo... Había uno que le vi con los ordenadores y tal... Le muestran al lugar... Pero en su casa... Eso es... Eso es... Hombre... Se ve que le gusta su cara salteo... Eso es... A mí... El único... Así... Eh... Me tiraría por el del azúcar... O el de la cola... Que son muy normales... No sé... Es que... Los demás eran... Los demás de los chicos eran como... La... Es que el de Deku... Era... Era tan obvio... Que yo decía... Tío... ¿Cómo duermes con eso? ¿Sabes? Yo... Yo soy... Yo me sustituyo eso... Por figuritas de One Piece... Y soy... Sí... Eh... El de la chica... Pues... Eh... O sea... En el de la chica... En el de la chica... ¿Cuál? En el de los dos... Entre el de la chica... Y el de la chica... Eh... Yo el de la chica... No sé exactamente cuál pedir... Yo el de la chica... Voy a decir... El de... El de la de... Las papas... ¿El de lo cual? Ah... ¿De eso rosita? Sí... Ah... El del ácido... El del ácido... Mira... Yo me quedaría con ese... O la chica invisible... Ya está... Es que también... No, pero... A ver... Era como... Con... Con... Peluches y la hostia... Muy... Mi gato se ha dormido totalmente... Iba a mirar a ver mi... Mi pelucha andante esta que ha dormido... Ojalá... 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 ¿Qué haces a Aizawa? Que no la ha hecho todavía... El que tiene el poder de borrar el poder... Sabes que hay una teoría... Sí... Ella es una operación física... No... 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 No es que no pueda borrar... Es que se ha dicho... Que como Aizawa... No la puede ver... No la puede borrar... No... 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 Aizawa... No, pero es que el mangaka... El mangaka lo ha dicho... Que si... Como no puede verla... No puede quitarlo... Aizawa si no ve al usuario... No le puede borrar el poder... Sí... Eso no tiene puta lógica... ¿Cómo que no? Si no la ves... Porque cuando... Pero si el poder se basa con la visión... Pero cuando los mira a todos... Pues la reacción de todos... Y todos asustan y lo miran fijamente... Ella también lo está mirando fijamente... Hombre, a ver... Pero no es lo mismo... Que uno ve al otro... A que el otro no lo vea... O sea... Si Aizawa no la ve... Lógicamente su poder no lo puede borrar... Lo que pasa... Lo que pasa... Lo que pasa... A ver... Lo usa... Lo usa para dar miedo... Pero a ver... Es normal... El profesor intimida... Y aunque a ti no te haga nada... Te intimida... Es como cuando te intimida un matón... Pues te ha intimidado... No te ha hecho nada... Te ha intimidado... La chica que está invisible... Tampoco tiene pita de ser muy rebelde... Así que le haría caso... Claro no... Sí... Que conste... Que conste que yo tengo la teoría... Que la chica invisible... Está porque tenía que rellenar un hueco el mangaka... Y no sabía... Y le dio por saco... Y dijo... Mira... Unas manos... Unas manos... Unos pies... Una cosa... Yo... En ese caso entonces... No tiene sentido... Una cosa que comentaste hace un rato... De que había quitado a... A la tía de las plantas por vinienta... Hubieras quitado a ese personaje... Sí... Pero es que el de las plantas... Ya dijo que le costaba mucho... Dibujar el pelo... El pelo... Por eso... Pero bueno... Entonces... Mira... El mismo juego con las habitaciones... Pero... Con personajes... Masculino... Femenino... Y villano... A... A... Y personajes... Solo valen... Los alumnos de la clase A... Y de la clase B... No voy a poner maestros... Porque si no entonces ya vamos a... Vale... Pregunta... ¿Qué has dicho? ¿Heroes, villanos y mamás? A ver... No... Personajes... Personajes... De la clase A y B... Sí... Masculino y femenino... Y un villano... Uno... No solo... No un villano masculino y otro femenino... Eh... No... Un villano a secas... Un villano... Porque tampoco... Tampoco hay muchos... Tampoco hay muchos... Tampoco hay muchos... Femeninos... Vale... A ver... Regalas ya... Espera... Vamos a hacerlo... Obvio... Obvio... En orden... En orden... En orden... ¿Quién se lo sabe ya directamente? Yo primero... Vale... Tú... Yo primero... A ver... Yo siempre en el primero... A ver... Pues ha sido el último... Sorpréndenos... Cero... Por eso... Ahora lo tengo que a mí... Eso... Sorpréndenos... No... 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 Pero... Tienes que decir... Un masculino... Un femenino... Y un villano... De la clase... A y B... Eso es como te digo... A ver... Entre la clase... Entre la clase... Entre la clase... De la A... Y un masculino y un femenino de la B... O... No, no, no... O... Ya no te he pillado... Te cae bastante bien... Por ese estilo de la gana que tiene... Y también... El aspecto de sombra... Me mola mucho... ¿Kuro Giri? ¿Kuro Giri? ¿Kuro Giri? ¿Quién es Kuro Giri? No se llama así... Es que le dejo a la vez... Ah... Ah, vale... No... Si... Si Kaguiri o algo así era... ¿No? No, no... Kuro Giri... Kuro Giri... Ha empezado porque... Me ha dado... Pues eso... Me ha dado la gana que habla siempre... Como el hermano de donde se reúnen... Y también su poder en Uruguay... Y hay que decir que... Yo creo que de los mejores villanos... Porque... Aunque también... All for one... Me ha gustado por su poder... Porque es lo que yo quisiera... Y es muy claro... Decir que era muy manipulador... Sí... Pero ahora sí... Kuro Giri... Te cae bastante por su vida... Mira... Y si quieres... Para ser bueno... Si quieres... Te dejo decir... Un héroe también... Venga... Un héroe... De los profesionales... Sí... De los héroes... De los adultos... Sí... Te dejo decir uno... Venga... Está bien... Para ser... Gran orca me gustó mucho... Vale... Pues gran orca... ¿Qué te quedaron en la clase B? ¿Eh? Es alumnos... Es alumnos... Masculinos... Eso es... Masculino, femenino... Alumnos... Un villano... Y un héroe... Venga... Vamos a hacerlo... A y B... A y B... Bueno... ¿Alguno lo tiene claro? Dilo tú si lo tienes... Si no lo tengo yo... Dilo tú... Que yo tengo dudas... Es que me ha... Me ha dicho como es de las dos clases de elegir... Tito y Gino... Venga... Tito... Vale... Empezamos... De los alumnos... Yo me quedaría con... Siempre se me olvidará el nombre... Tito y Gino... Tito y Gino... Gracias... Eso estaba claro... Me encanta... No sé por qué... Pero tiene un... Algo que me encanta... ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué te gusta? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Venom... ¿Sabes por qué? Porque se parece a Venom... Se parece a Venom... Perrete... ¿Eh? ¡Ratón jugón! Se parece a Venom... ¡Admítelo! Si ya hay... Solo por eso... Mira... Solo por eso... Voy a ir al... Y le voy a dar a dos días... Eh... Pues que haya... Que hoy mismo... He visto mogollón de... Viñetas a los cómics... Por una parte... Con Toyotomi y Dark Souls... Por otra parte... Como Eddie Brock y Venom... Haciendo lo mismo... En plan... Con alguna frase diferente... Por comportamiento... Y queda muy bien... Y dices... Es que son clavados... A ver... Hay que admitirlo... ¿Y cuál? El cuerpo con pequeñas dientes... ¿Cómo se queda ahí? Ya... No... Sí... Vale... Eso también... Eso también... Eh... Pero bueno... Eh... Como masculino ese... ¿Más? Femenino... Eh... Con la tía de los cascos... Que no... O sea... La... 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 ¿Cómo has dicho? Jiru... Ah... Jiru... Jiru... Sí, Jiru... 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 Sí, es verdad... Es verdad... Eso se ha dejado mucho... Sí... A ver... Momo es... La tía que cualquiera se quería acostar... Pero ya está... No queremos nada más con ella... Ya está... La tercera... O la cuarta... No sé... ¿Villano y héroe profesional? No... Vale... Eh... Villano... Estaría entre dudas... Entre el... Kurokiri... Que ha dicho cero... Sí... O... Vale... ¿Quién? Eh... Ah... No... Kurokiri... O... Vario... El... De las llamas... Ah... Davi... Davi... Ah... Davi... Tiene una cantidad de fanboys y fangirls... Que... Es verdad... Pero es un mismo... Me agrada también un poco de mí... Es verdad... Pasamos... Pero... Usa llamas... Tío... Sí... Tiene... Además... Además... El poder de Davi era que todo lo que quemaba sus llamas... Generaba el humo tóxico que hacía el otro... Luego se descubrió que era separado... Ya... Ya... Sí... Yo también lo pensé... Pero vamos... Que cuando lo pensé... Es el mejor poder de la historia... Es decir... No solo creas fuego azul... Es una pasada... Sino... Todo lo que quemas... Se vuelve casi peligroso... También lo pensé... Pero bueno... Capaz... 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 Sí... No... Como por ejemplo... Como por ejemplo... Como por ejemplo... Deku... Cuando... La teoría de que se decía... Que porque su padre escupía fuego... Todos pensaban en Endeavor también... No te jodas... O un tío de Endeavor... ¿Dónde cojones está su padre? Eh... A ver... Hay muchas teorías... Pero eso ya lo dejamos para el final... Dime tu héroe... Tu héroe profesional... Por favor... Eh... No he visto nada... El vaquero... Sí... Bueno... O voy... Sí... Es una pena que muy poco salga... Pero... Budi... Budi versión... Un poco nojita... Budi versión para más... Deku... A ver... Como tititos... No se puede elegir... Que a mí me jodas... Mira... Si quieres... A ver... Si quieres... Te hago el favor... Y te dejo que escogas a Tintín... ¿Vale? Porque si... Yo sé que... Yo sé que a ti no te gusta... Ninguno de las dos clases... Es que no me gusta a ninguno de los chicos... Y si se debería... Y el... Y como... Es que me has dicho... De los dos clases... Y juntas... Y me han matado... Así que pillo a Tintín... Vale... Te dejo a Tintín... Venga... Tintín... Es que me parece que más me gusta y de chicas... Es Uralaka... Vale... Uralaka... ¿Villano? Por Urbacubo... ¿Villano? Ya estoy con Urbacubo... O Pacubo... Que se debe colocar a mí... No se quejará... No... No debe quejarse... Eh... Por los portales... Como se nota que... Como se nota que... Todos vamos a por el mismo... No... Yo... Os voy a decir que yo no... Os voy a decir que yo no... Pero bueno... Y héroe... Héroe profesional... Héroe profesional... Que tengo que ir para tocar a los cojones... En el ideal de los prefectos de la muerte... ¿Cuál? ¿Cuál? Tío... Adorad mi poder de los portales... Pray for Genoa, tío... Vale... Les gustan los dos... Preses... He dicho uno al azar... Y se queda dando los prefectos de la muerte... No sé... Sí... Porque él se ha leído más el manga... Y entonces lo tenemos más claro... Que no nos digas nada... Pero lo tenemos claro... Que es ese... Por algo será... Pero lo tienes... Pues ese... Y te queda... Héroe profesional... Vale... Alba y no me gusta... Vale... Alba y no me gusta... Es que... El de Bor... No me gusta... Es que a ver... Es difícil... Es difícil... Porque... El de Ravel... Digami... Samurai... ¿Quién? Uno que se trata como papel... Ah sí... Uno que es como papel... Sí... Sí... Vale... Prácticamente creo que lo tiro por ella... Porque es un personaje que... Que me cayó muy bien... O sea... Sale muy poco... Sale una mierda... Pero me cae súper bien ese personaje... Cuatro escenas contadas... Sí... No, no... Pero es que... Es que yo soy... A ver... Para empezar... Os voy a decir... Yo soy así... O sea... Si hay un personaje que sale poco... Y tiene un carisma por detrás... Muy bueno... Por mucho que otro sea mejor... A mí me gusta ese... Sí... Igual su poder... No es la hostia... Que también me llama... Porque dices... O sea... Tiene una cola... Y... Que si os damos cuenta... Y a Yu le gustan las colas... Me gusta meter... Me gusta meter las colas... En dos... En dos o tres... En dos o tres agujeros... No, a ver... No... Sí... A ver... Que parece un poco... No... Pero a ver... No, en serio... No sé... Me... Aparte... Aparte de que la vestimenta de Ojiro... Me gusta también... O sea... Va en plan karateka... Y la vestimenta me mola también... Porque... Es que... Es que... A mí me encanta el deporte físico... ¿Sabes? El deporte de contacto... El de pegarse... Y... Me tiré... Yo hice cuatro años boxeo... Capullo... ¿Qué dices? No, no, no... Por si que estaba haciendo... Eh... Bueno... Eh... Entonces... Pero no discutáis... Para qué discutís... ¿Pudiendo dar las puñetas... Para qué discutís... Eso es... Oh... No, no... Lo que quieren... Es hacer... Y... 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 Todavía... 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 Todavía no... Todavía no he terminado... Todavía no he terminado... Me queda... Me queda la chica... El villano y el rey... A ver... A ver... La chica... La chica... Dudo entre dos... Pero creo que voy a tirarme... Por ha sido la del ácido... Eh... Lo digo muy claramente... Porque está... Porque está... Está muy... Está muy buena... Me pone su color... Sus ojos... Y el morado de su piel... No sé... ¿El ácido es eso? ¿Son todos sus fluidos? Eh... Creo que no... No sé... Es el sudor... ¿No? También... Es como... Es como... Cacha, ¿no? ¿No es el sudor? O... Yo te digo una poca... No sé... Sí, no... Ya sé... Ya sé lo que vas a decir... Que acostarse con ella cuando suda... Cacha es mujer y con el ácido... Hostia, pues yo sí, ¿eh? Eh... Que te explote de ahí abajo... Me da la risa... A ver... Ya... Pero... Esa es la palma de las manos, coño... Esa es la palma de las manos... No sé todo el cuerpo... Esa es la palma de las manos... No sabes si lo puedo usar con todo el cuerpo, ¿eh? Te lo explica... El sudor de la palma de las manos es el nitro que me interesa... Sí, pero es como... No sé qué me entiendo... Es lo que comentaba yo antes... Hacía... ¿Cuál? ¿Cuál? Lo de... Exacto... Las granadas... Las... El guante por mucho que le tapis lleve un poco de tal... No le permitiría cargarlas... Tiene que ser... Eh... El sudor que se agrega de todo el cuerpo... A ver... No... Yo lo que... Porque... Yo lo que tengo entendido es que... A ver... Por ejemplo... Con la granada... Con las granadas que te hagan enganchadas... Yo tengo entendido... Mi teoría es... Que suda... Echa todo el líquido... Y con una pequeña llamita... Ya sabes... Como una granada normal y corriente... Explota... Y la granada... Y la granada... ¿Eh? Todo... Todo lo que tiene el nitroguate... Uy... Nitroglecerina... 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 Todo... Por el D... Porque si no suda como un cabrón... Hombre... A ver... Igual... Igual... Están hechos para... Contener el cabrón... Explosiones y... No... O eso que sea... O eso que sea solo en los brazos... No en la palma... Si no... Si no... Si no entonces... Daría patadas también... Gritaría... Gritaría explosiones... Y ese tipo de cosas... No... No sé por qué... Ha podido... Un programa que a lo mejor... No sale más retardo... Usa solo las manos... Para enfocar más... Por ejemplo... Que decías tú antes... De que el puñetazo... Es mejor que la patada... Pues lo mismo... Intentaba hacer una... Obvia explosión... Que no te hace fastidio... Y te deja la pierna... No... No me parece que... No se puede usar... Explosiones de otras partes del cuerpo... Yo no lo he hecho... Porque por supuesto... Puede dar la mano... Y vosotros... Imaginad... Que si... De unas pequeñas botas... Que se crean en la mano... Crea explosiones... Ahora imaginad... Que simplemente un... Yo qué sé... Un pequeño chorro... De esa nitroglecerina... En la que la grava ya crea... Toda esa explosión... Si en las botitas... Crea lo que hace normalmente... Solamente con un poco... Ya crea lo que hace de otras manos... Pero no te decimos... Si... Si... Si según tú... Es la... El sudor de las manos... No sé... Según yo... Según lo que dice el creador... Vale... Pues sí... Claro... Claro... Que puede ser... Que puede ser... Que yo digo... A ver... Hay una escena... En la que se moja las manos... Las mira hacia arriba... Y la explosión sale directamente... Desde todo el brazo... Puede ser el brazo... Yo no digo que sea todo el cuerpo... Es como por ejemplo... Asido... Asido solo se le ve... En sacar ácido de dos sitios... Pies... Y manos... De ningún sitio más... Pero esa tiene pilita... Desde todo su cuerpo... Así que yo... De hecho... De hecho... La descripción era... Que lo he observado... De su piel... Desde cualquier parte... Pero entonces... Pero entonces... Esa prueba... No es buena idea... Hacerle tiempo... Sí... Pero espera... No... A ver... Cuidado... Porque también... Explicaba que podía... Manipular... La calentidad de acidez... En las manos... Eso iba a decirte... Que no... No es... No es sudor... No es algo... Inconsciente... Es algo consciente... Es algo consciente... Es para que también... Que no lo controle... A ver... Me arriesgo... Me da por culo de arriesgo... Me da por saco... Va a ser... Yo digo... Si fuera un estudiante de ahí... Vamos... A ver... La otra... La otra opción... ¿Cuál? La de los maucos... Los maucos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Perdón? La... 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 Ah sí... La otra... La otra... Que no sé... No sé qué poder tendrán... Parece en plan... Eh... Joder... No sé... Me... Me... Pesada... Pesada... Pero... Pero... Yo... Tengo un acto de personaje... Porque... Es que hay uno que... Es una buena... Spoiler... 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 Es verdad... Eh... Es verdad... Porque un subú... Del tema del tío que acaba de mencionar... Daku... Sí... Solo se ha confirmado... Al 100%... Del... Tintín... ¿No? Sí... Solo... Solo Tintín... Ah... Vale... Solo Tintín... Eh... Pero bueno... A ver... Mi otra... Mi otra... Eh... No, no... Sí, sí... Di... Perdón... Yo iba a decir otra cosa... Sí, pero la serie... La serie nos ha dicho, eh... Sí, vale... Eh... Daku... ¿Lo quieres saber? Continúa... A ver... Yo iba a decir... Que si no era sido... Mi otra opción... Era la rana... Pero... La rana está mal... La rana... Porque... Porque es un personaje... Que te cae súper bien... Yo creo que es el personaje... Que cae bien a todo el mundo... Ah... Exactamente... El problema es que... El otro día... Me llegó... No sé... Hay un link... Al que suelo entrar de vez en cuando... Porque me gusta... Porque me gusta leer... Eh... También... Novelas adultas... Tengo que decirlo... Me gusta leerlas... Porque tienen historias interesantes... Y... Por desgracia... Eh... Había... Había un... Sí... Uno de esos... En el que decía... La prota... Ese personaje... Que no era el estómago... Lo único que podía sacar... Y después de ver lo que vi... Dije... Joder... Eso tiene que ser una... Tiene que ser una grima... Sacar lo que hay por ahí... Una grima un poco raro... Así que dije... Mira... Ha sido esta mejor... Sus ojos... Sus ojos son más bonitas... Una... No sé yo... Y yo... Prefiero no jugar... Directamente... Sí... Pero... Te iba a dar asco... En cuanto soltara lo que tenía que soltar... Porque no era por un agujero... Era por dos... Pero... Te estoy diciendo que prefiero... No hacer esas ganas... Pero... Pero bueno... No... Lo mejor... Lo máximo que te puede hacer es hacer jugar... Sí... En varios sentidos... Pero bueno... Es... Es un... Es un decir... Vamos que... Podría haberse hecho Yu... Por eso... Pero bueno... Ahora... Villano... Villano... Mi villano... Favorito... Todo hay que decirlo... Y me dijo... Seguro dice que... Y me dijo que son dos mujeres... Death Pool versión... Boku no Hero... Twice... 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 En el momento en el que... Minuto uno que le vi... Yo dije... Ya está... Ya está... Ya está... Ya lo han conseguido... Ya han hecho... Ya han hecho que me guste este tío... Ya han hecho que me muere... Yusho... ¿Ustedes sabes cuál es la mejor papilla... Para la paciencia de las cosas... Y me dijo... Ya lo sé... Me gusta copiar esa... Sí... No, no... Sí... Claro... Pero tienen que adaptarlo un poquillo... Un poquillo... A ver... A ver... Si... Si hubiera... Si os hubiera dado la opción... Yo creo que es un poco... Loca de postureo... ¿Eh? Nada... Yo creo que es un poco... Un poco loca de postureo... Igual... 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 Igual más adelante... Que ha cometido bastante... Asesinatos... Sí... Sí... Y... Por desagradamiento encima... Pero... Pero igual... Igual más adelante... Os explican el por qué... Oye... Estamos en un... Estamos en una tempranada... Eh... De los... De la serie... Estás... Estás en una tempranada... De que empieza a desenergente... A todos los... También... También... ¿Cuál? ¿Químico? El químico no es muy bien, digo... A ver... Se puede ver... Bueno... A medias, eh... A medias... No sé qué decirte a medias... ¿A medias por qué? Porque se comporta a veces... Dice... Pensaba que me iba a matar... Y cosas así... No... A ver... Coño... No lo vemos... A mí indica que es saber... Cuando retirarse... Es decir... Si tú ves que un combate... Te tienes podido... Y te puede matar... Pues... Retirar... Es como... Es como... Es como por ejemplo... Mi... Mi... Mi situación... Y sin embargo... Ya le tenías miedo... No, no... Te tenía miedo... Porque era la cosa diferente... Con el cuchillo... Claro... Pero cuando... Pero cuando... Estaba peleando... Contra... Suyu... Y Uraraka... Y yo que venía... Y en tres o cuatro manos... Pues dijo... Coño... Me dará algo por qué... Obviamente es lo más... Hombre... Esa... Esa pelea... Deja la la que estamos a ver... Pero bueno... A ver... Si... Una cosa tengo que haber dicho... Si se hubiera dejado escoger... Villano masculino y femenino... No tenéis más opciones que escoger gemico... Porque no hay ningún villano... Claro... Es que... Todos diríamos gemico... A ver... Tú sí... Pero eso sería spoiler... No... No vale decir spoiler... Por eso no lo he dicho aparte... Claro... Es que... Nosotros no tenemos más opción que escoger gemico... No ha habido otro villano... Femenino... Femenino... No... No... Iba a decir... Depende... Si tomamos a todos los genéricos que salieron... Durante la invasión al centro este de supervivencia... Pero salió a todos los genéricos... No sé... Yo no sé... Yo estuve mirando toda esa escena... Y solo vi hombres... Solo vi morcellas por ahí... O sea... No vi... No vi... No vi almejas... He dicho si hay alguna... No sé... Yo sé que... En ese momento estuve mirando todos los personajes... Porque había diseños un poco tontos... Pero bueno... Y... No vi ninguna mujer... Eso te da seguro... Sí... Estos son muy tontos... ¿Te has visto de la clase de bocadillo de bocadillo? Ah sí... Joder... De bocadillo... Y más... Y... Que es un puto bocadillo de diablo... Pero bueno... ¿Qué puede decir ese? No... No lo sé... Pero yo te digo que Twice a mí... La manera de ser como Death Pool... A mí que Death Pool me gusta... Ya... Me ganó... Me ganó... ¿Y el de lo que he reaccionado? Que se tiene un poder muy parecido a que mi hijo... A Death Pool... Eh... Es... Es... Es lo que te copias... 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 Bueno... No es una copia... Es como si clonaras... Realmente a una persona... Porque... Y sus poderes... Y sus poderes... Porque... Se ve... Que él mismo piensa... Que es un clon también... Él lo dice... Pero bueno... Sí... No tiene sentido que sea un clon... Porque... Se supone que... El clon cuando eso muere... Ya... Pero claro... Es que... Lógicamente... Le intentaron la cuchilla... Le golpearon la cabeza... Le intentaron la cuchilla... La cabeza... Entonces... Entre que se pelearon... Y lógicamente... Cuando se matan... Sangraban... Y ves todas las... Todo el apartamento... Y una sangre... Y dices... Coño... Que también sangran... Entonces el tío dirá... A ver si es que yo también soy un clon... ¿Sabes? Y no me he dado cuenta... Y han matado al original... Y... Y mi poder es... Que el último que quede... Es el que queda... ¿Sabes? Porque igual no dices... Igual... Imagínate que tú creas un clon tuyo... Y te mata... Igual no desaparece él... Porque... El poder es... Que el último que quede en pie... Es el original... ¿Sabes? Pues es un poder... Claro... Es que... Boku no Hero lo bueno es eso... Que tiene poderes... Pero... Van por otro ritmo... Y he hecho ahí un bailecito... Que no me habéis visto... Un bailecito de cadena... ¿Sabes? 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 Y me queda... Me queda el héroe, ¿no? El héroe... Me tiraré por... Pues no sé... Por... Pues... Iba a decir... Iba a decir la gigante... Pero es que Gran Orca... Gran Orca me ha molado mucho... La verdad... A mí también... Es una mejor... Dice yo... Como en... Hay una cosa que... También iba a hacer un jodejito... Y este era más rápido... Pero sí... Estaba mirando aquí... A ver... Pregunta que os voy a decir... Porque ahora no me acuerdo... No hemos dicho ninguno de la clase B, ¿verdad? No... No... Vale... Entonces... Entonces... Este juego... No, pero este juego es distinto... Y creo que va a ser mejor... Ahora quiero... Que me sustituyáis... A los personajes que os dé la gana... Que os dé la gana de la clase A... Y lo metáis en el B... Y el B en la A... Ninguno... ¿Esto para qué? Simplemente... Pues porque me digáis... Yo sí... Yo sí que tendría opciones, ¿eh? No, a ver... En serio... Quitarme a un personaje de la clase A... Y meterlo en la B... Y al revés... Yo no digo ni... Yo sí que te quito dos... Dime... Te quito a Bajú o 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 a Bajú. Yo pensé que lo decías por putear a cero, pero bueno... No, no, no... ¿La mecánico era de la clase B? No, la mecánico es de la clase Tecnológica. No, era de ninguna clase al final. Era del equipo de especialistas en concreto. Eso es, eso es. Esa no va a ser. La mecánico es de la clase Bajú o a 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 Bajú. Es que metería a esa o al que copia, porque el que copia, aunque sea un desgraciado mental, me hace mucha gracia que a ver que aparece. Pero es fuerte, realmente. Sí, tiene un poder bastante... Pero es que yo digo una cosa. A ver, ¿por qué no lo llevan donde está el malo final? Que lo toque, que le copie el poder y que cuando lo puede haber copiado le robe todos los poderes y a Dios que ya no lo diga? Sí, pero es que... Ahora, si es lo mismo que comentaba antes, es un poder fuerte con un malo usuario... Eso es, eso es. Pero da igual, él después perdería ese poder igual. Mira, hay uno que seguro que querréis quitar todos. Y no lo habéis pensado. El que habla con los animales. ¿Es una puta mierda? No, no, no. Es una mierda, no hace nada. Es una mierda. Sí, pero ¿por qué lo cambias? ¿Por qué lo cambias? Mira, te voy a decir, por estéticamente, el que parece una cacerora. ¿Sabéis quién digo? ¿Alguno sabe quién digo? Sale de fondo. ¿Sabes qué hago? Yo lo pito y meto otra guay. O mete a la que parece una cabra. ¿Qué más da? Esa extranjera también. Yo al de la cacerora... Hostia, esa gana tiene gracia en su cara. Parecía sacada de como haya sido un main dragón. Pero a ver, es que me tenéis que decir, Koda, creo que se llamaba así, es que no hace nada. Hace menos que Ojiro. Y eso que Ojiro aparece muy poco. Es que en serio. Pues tiene una pelea también contra uno de los héroes. Joder, pero es para presentarte su poder nada más. Sí, que Ojiro es súper cruel y súper inútil la forma en la que dan. También, o sea, vamos, es que, no sé, es un personaje, es un personaje que está, yo digo, está por estar ese. Ese sí que está por estar. O sea, el del azúcar todavía. Pero ese sí que está por estar. Sí, el del azúcar todavía, pero ese sí que está por estar. Sí, el del azúcar todavía, pero ese sí que está por estar. Es peor inclusive. El del azúcar, aparte que tiene mejor poder. Aparte que tiene mejor poder, pero tiene más carisma, tiene más carisma que él. Da más presencia. El del 18 al concurso de la edición. No sé. Yo te digo, mira, sí que doy el razón en que tiene más presencia, pero por una cosa. Bueno, que durante el entrenamiento este que hicieron en el bosque en la catátera de la temporada, sí se ve cómo se entra comiendo mucha azúcar. Pero no me acuerdo si el giro de hablar con los demás muestran cómo mejora su poder. Gritando, gritando. Sí, sí que lo hacen. ¿Ah, sí? Estar en la catátera o gritando al... Al viento. Para tener las cuerdas vocales más fuertes y chillar más alto. Y no quedarse a por... Y perder la timidez. Y perder la timidez. Pero es que, joder, es una chorrada. Es que es una chorrada. Es una chorrada. Y estar comiendo azúcar, no. Joder, pero pienso una cosa. O sea, tú comes azúcar, pero es que ese personaje lo desgasta... A ver, yo también lo pensé. Dije, ese tiene que tener una de víctimas grande. Pero luego pensé. Ah, vale. Tiene lógica. Pues se lo come. Y en el momento lo desgasta. Desgasta toda la azúcar. Que tiene lógica así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Sí, pero por ejemplo, si lo hicieras por Tetsu Tetsu yo no lo haría. Porque si no ya sería el Peter. Dos personajes muy clavados. Porque quería ser más. Sería gracioso. La rivalidad entre ellos dos. Sí, pero es que la rivalidad está muy bien porque está entre dos clases. Por eso yo digo, yo metería a otro. A una waifu yo sí que metería. Pues a la cambiar como a... Como la de la mano del pelo verde. Las manos. El de las manos. Ya, pero vale. Entonces el de las manos y la de pelo verde. O sea, mucha waifu que eres tú. La de la pelo verde tienes que pensar que serían todos los capítulos simplemente rejando a nuestro señor Jesús. A nuestro señor Jesús. Otra pelea que no me gusta. La del corredor contra la de las plantas. O sea, también. Tampoco. Porque si la tía puede lavar su pelo al suelo, ¿cómo la arrastrarás? Ya, también lo pensé. Pero no sé si le dio tiempo, ¿eh? No sé si le dio tiempo. Pero le había dado tiempo a que uno lo ocurriese. O incluso con el pelo enganchando las piernas y tirarlo. También, pero es que, a ver. A ver. Yo te lanzo la pregunta. ¿Quién es más importante? ¿El Ida o esa? Que no sé si encima se llama Misa, encima, ¿eh? No sé si se llama Misa, encima. Creo que se llama Misa. Y ya no sé, tampoco lo que me gusta. Sí, no. Cuando hace las poses a la rara con la mano. A ver. Es que... ¿A quién, a Lida? Sí. Hombre, a ver. En teoría sí que se la agota. Está siempre tan energético haciendo gestos inútiles. Ya no. Pero Katsang no lo ha dado de la hostia. No, sí, no. En Lida. Lida es incontrolable. Es que porque me gusta a Kubo. Porque Katsang es el personaje que hace eso. Es que... Yo a mí me gustaría. Si yo estuviese dentro de ese anime, me tenía un par de 200 de Lida. Pero volvemos a lo que yo te he dicho antes. Entonces, ¿en la vida real tú crees que Katsang no le habrían pegado una hostia a todos los de la clase? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo te digo que sí, ¿no? Porque... A ver. Hay muchas veces que esa clase de personalidad cala mucho. Te dirá que... Baku es carácter aritmático. Con todo lo que le hizo a Deku. 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 Todo lo que le hizo a Deku. Es la primera temporada, ¿no? A ver. Sí. En primera temporada hay cualquiera. Eso es para... Yo en el inicio de la serie también me caía mal al banco. Fue a Deku que ha avanzado. Que ni de coña te puede caer alguien bien cuando has estado mal tratado de pequeño. No, no. O sea, el asículo mal tratado... Pero es que era un maltrato. Era un maltrato extremo. Que yo no sé cómo... O sea, ya sé que entiendo que es porque es una serie family, friendly y todo lo que tú quieras. Pero la vida real de Katsang de Wapis, por ejemplo, lo iluminó todo el año ni a sus propios amigos que se pasen con él. No, no. Sobre todo con Usopp. Usopp creo que fue el primero con el que se demostró de verdad. Usopp, perdón. ¿Tú no has visto lo que le da Sanji? Sí, seguro. Algo sé que Sanji creo que es el segundo después de Usopp. Sí, sí. Con Zorro... Sí, sí. Que iba a decir que con Zorro tiene algunos piques, pero son piques. Pero con los que de verdad se han fallado... Sí, claro, por eso. Pero claro, con los dos, con los siete, ¿verdad? A Wampi. Eso es. Bueno, no, a ver... Que tiene... Pero es por eso. No, pero a ver, es por eso. Es una serie family friendly y que tampoco quiere explorar. Yo te lo digo porque tampoco quiere explorar términos de esto, de bullying, maltrato y este tipo de cosas. Pero yo os aseguro que la vida real no se le toleraría a Bakugou. A Bakugou no se le toleraría en ningún momento. Igual uno o dos. Igual Kirishima. Y ya está. No, Kirishima por como este carácter realmente no la realidad sería que nos toleraría a Bakugou. Bueno, sí, es verdad. Es el que más dice lo de ser un hombre respetado y todo esto. Bueno, es verdad, es verdad. Es que se le pegase a dos por tres a Bakugou. Pues mira, me retrato, pero alguno habría. Quizás, eh, quizás. No lo sé exactamente. Es que tampoco... Todos lo que tenemos en la vida real es muy diferente. Sí, no, sí, sí. Es que... Por lo que no sé. Sinceramente, sí, no. Es muy forzado lo de Neku. Creo yo. Sí, pero sinceramente Cero es muy distinto a la realidad. Seguro. ¿Cuántas veces... Voy a hacer una pregunta bastante... ¿Cómo se dice? Conflictiva aquí. ¿Cuántas veces, cuantísimas veces a lo mejor a la gente friki de nuestros gustos, sobre todo antes, ahora lo he llevado, porque lo veías un poco más normalizado, que te gusta el anime y tal, pero cuando nosotros éramos jóvenes, jóvenes, tenemos 20 años, 20 y tal, pero cuando estamos en el colegio o ha entrado en el instituto, tal, ¿cuántas veces a lo mejor nos han hecho bullying por esos gustos y nadie se sentía? Yo si te cuento, tengo para rato. Justamente por esos gustos en mi minuto. Pero tú no lo vale. Hay casos. No por un ejemplo, pero... Para todos sí. Hay casos. Yo te puedo dar para rato. Pero ahí está el ejemplo que hacíamos antes. De que se está dejando totalmente, porque es como si perdiese el culo por Rafa Kugou. No, pero no. No es culpa del anime porque en la realidad en un mundo así está tan bien mirada la figura de los negros para que uno se le dejaría ni entrar en la vida real, ¿no? Por el comportamiento, ¿no? Pero en un mundo como es en la vida real a la pueblo le diría tú por lo que has hecho te tienes prohibido la otra vida. Es más, es más, en la vida real Trump le ticaría tomado por saco. Diría, hazme el muro. Te digo una cosa, Daku, estoy en contra de eso que tú dices. Por... No, pero digo que no por una cosa. Por ver... Por aplicar la misma lógica que aplica al momento de querer rechazar a la gente. Diría, si le rechazamos por su actitud, ¿cuántas posibilidades hay de que se cabre y se haga villano? Ya de por si tiene peligro de hacer villano y de primer grado no tiene que ser alguien que puede ser villano. Vale, pero... Entonces, yo... No, pero espera, yo pues... Yo... Lo vigilan mucho lo de los villanos. Sí, sí. Sí, vale, pero estás hablando de otro nivel. Que sea lo mismo. Pero mira, vamos a poner... aquí estamos hablando de una especie de instituto donde miles de millones de estudiantes se apuntan y muchos son rechazados. Entonces, en plan... es como Guapuchimán, Guapuchimán, miles de millones de personas se presentan a unas pruebas y más de la mitad son rechazados. No, 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 ¿Qué pasa ahora? ¿El 70% del mundo no está de 70%? Sí, pero además en el 70% del mundo de Guapuchimán no tiene poderes. Exactamente, pero son cosas distintas. Pero bueno, a ver, supongamos una cosa, supongamos que lo que tú has dicho está bien y lo que ha dicho Gino también. Pero, pero a ver, supongamos que lo aceptan, ¿vale? Vamos a hacer que lo aceptan. Os aseguro que no aprueba. Os aseguro que siendo evacuo que no cambia, es como es. No, va cambiando poco. Pero ese cambio, ese cambio no es presencial, ese cambio es interno. no es presencial, no es presencial. Pero si en cada capítulo y capítulo. Vale, pero es un... Mira, te pongo el ejemplo, el ejemplo de la licencia. curaos vosotros mismos y los que están heridos, pero ¿qué me dice? ¿Pero qué me dice? Que es un héroe. Menos puntos. ¿Qué me has dicho? A ver, eso no es de un héroe. Eso en concreto no es de un héroe, pero tampoco... Pero no tiene que ver el piano. Por ejemplo, en el torneo del festival, atado ahí, amordazado, soltarme, que esto no ha ganado. A ver, es que sí, son casos, no cambia. Yo sinceramente, yo como persona, hubiera hecho prácticamente lo mismo. Porque no me gustaría haber ganado sin haber ganado. A ver, pero son cosas de superhéroes. En teoría, ya habíamos exámenes y también va a valorar aptitudes de... Y hay algo que Boku no Hero no toca también, que es el tema psicológico de si acepto a este porque psicológicamente está bien. O sea, Baku está bien, pero ese comportamiento psicológico que tiene, no. Mira, mira, la psicolo toca porque os habéis sobre eso, trama, esta trama de Stein, que ahora, que en el mundo a Bakuán se está dejando ser heredas a cualquier persona incluida Bakuán, con lo cual no hay exámenes psicológicos. Y si se dice, no quiere limpiar eso. Por eso, por ejemplo, como a Pulibar lo siguiente, también, mientras hay tabaco casi suspender. Eso es, pero... Eso es, exacto. No, 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 era porque no estaba apto mentalmente, porque la física lo aprobó a la primera. Sí, sí, pero creo que no era por la mental, creo que no era por la escritura. No, no, A la altura de la gente te ha muerto por culpa de Saitama. Bueno, a ver, eso es, sí, es que Saitama es eso, Saitama hace lo que él quiere, lo de superhéroes, porque es un hobby, dice, a mí me divierte, no se preocupa de que hay una piedra, una piedra aplastada a alguien, como lo del meteorito, que rompió el meteorito y un héroe ya le dijo, mira cuánta gente ha muerto porque ha roto el meteorito sin mirar las consecuencias. Eso es. Que a ver, igual era la única solución, igual era la única solución, pero... Es que es eso, deja que el meteorito impacte, deja que los gigantes sigan andando solos. Pero a ver, vale, que sea lo mejor hubiera hecho que se por ejemplo en Saitama, la tía de los pelones verdes de la cívica, quizás, no sé, la estrada de poder que no es la tía de la cinta, pero quizás pudiera haber levantado el gigante. Vale, yo te pongo, te pongo, te pongo, te pongo, pero te pongo otro ejemplo, te pongo otro ejemplo. Ya te pongo un ejemplo, te pongo un puñetazo serio, lo desintegra, y ya está. Saitama, si se pone serio, desintegra de un puñetazo, al gigante, al meteorito y a cualquiera. Y no lo hizo, metió un puñetazo, simplemente se lanzó, puso la mano como Superman y se lanzó, dio un salto y lo rompió. Si mete un puñetazo serio, desintegra el meteorito y lo hace polvo, igual que el gigante, pero mete puñetazo. Se dejó pegar, al gigante se dejó pegar y destruyó más que uno de los dos. Eso es, eso es. Es que, a ver, si Saitama, si Saitama se pusiera serio, en plan, pero, claro que sí. Sí, pero bueno, claro. Yo ya estoy en el deseo porque el vídeo te va a dar a tres horas. Es que lo voy a colgar así, tal cual, no te preocupes. No pasa nada que sea de teléfono, más que no ver. Si no, lo corto en dos cachos, ya tomo por culo. También. También. Eso es lo mejor. Sí, lo voy a hacer, no os preocupéis. Pero bueno, entonces, yo, como es un poquito, yo pondría un cartelito de volvemos en este momento. O si no, pum, continuará. Voy a ser el futuro rey de los manimes. No, me gustaría. Cuando nos ponemos a hablar de, por ejemplo, volvemos a hablar de Hugo Lugero en este momento. Sí, pero bueno, es que al final estas cosas también dan a qué pensar porque son referencias o ejemplos buenos. Lo que pasa es que nos liamos porque nos gusta el tema. Sí, hemos empezado hablando de por qué Bakugou no sería héroe en un punto y ya estamos hablando de por qué Saitama no tendría que ser. Pero claro, pero... Es una comparación porque si Saitama es más bueno que va a Hugo. Es más bueno hasta que este punto. Mentalmente es más bueno que va a Hugo. Sí, mentalmente. Saitama es un buenazo, lo que pasa es que no es consciente. Saitama es un buenazo, lo que pasa es que no es consciente. Quiero decir que si Saitama es... Bakugou no es consciente, Bakugou... Sí, pero también estás... ¿De qué quiere decir? Pero estás comparando a una persona que va a Hugo, no es Saitama, de otra vez, y pico, casi quizás a los 30, ya tiene una mentalidad. Joder, pero Saitama se muestra que también parece un niño. Hace las cosas... A ver, lo de... Soy héroe porque es un hobby. Eso es de niños. Pero si... No, porque... A ver, si eres un héroe, si eres un héroe, sabes que el héroe, como dice Ben Parker, lleva una gran responsabilidad que estás salvando a gente, no matando. O sea, Bakugou lo tiene que pensar. O sea, yo... Es que tú, como persona, te gusta hacer el bien. La cosa es que yo me lleve a auto y me identifique como eres porque me gusta hacer el bien. No, eso es un hobby, eso es como el que me gusta, yo no sé, caminar, es un hobby que tiene y por eso no es corredor. O sea, pero esto es como, por ejemplo... A partir de una mentalidad de rotista, tirando para ser suicida. Eso es, que luego se levanta por lo que le pasó, vamos, en el anime. Bakugou se ve, Bakugou se ve que si no pelea con un villano, le da igual la vida de la gente porque ya se vio en el examen. Él estaba buscando enfrentarse con alguien. Yo te digo. Hombre, a ver, ¿cómo que no? Entonces en el examen, cuando dejó tirado a esos dos tíos que tuvieron que ir caminar y Kirishima ayudarlos y Bakugou se enfadaba porque no quería hacer eso, que quería ir a buscar a los villanos... Pero una cosa totalmente distinta. Eso es como si a ti ahora mismo te pongo un examen de lo que sea. Dirías tú, vale, ¿por qué tengo que responder yo esto? Pero me has dicho que es un examen, Es tu culpa, pero no es lo mismo a decir que por eso no puede acceder. Tú me dices, para ser héroe hay que salvar vidas, pero si tú no quieres salvar vidas, quieres pelear con villanos, no eres apto. No eres apto. Porque ser héroe es salvar vidas. Ah, está lo que decías, Stain, básicamente Stain y Bakugou no lo había ido. Joder, vamos, o sea, sabe de la presencia... La mentalidad de Bakugou es que el mejor héroe es el más fuerte. No te dan cuenta de lo de salvar a la gente y hacer una buena obra. Cosa que es lo contrario. Es que hasta Endeavor tiene el mente de salvar a la gente. Pero es que es cosa que Deku sí sabe. Deku es consciente de que Almeida, aparte de ser fuerte, lo que le ha hecho grande no es ser fuerte, es salvar vidas. Bakugou no. Esa es la dualidad que había comentado antes que Deku tiene el espíritu del héroe y Bakugou tiene la fuerza. Eso es, eso es. Pero claro... Para Bakugou se fija en ser el más fuerte y llegar a la cima siendo el número en el combate. Pero no, 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 no. Quiere salvar vidas. Todos sabemos que no se va a Bakugou y ya te lo decimos en el capítulo. Para que Bakugou se haga comandeado. Seguro. Seguro. El número dos con los fuertes amagado en los dos niños. Se tirará un par de tías, tendrá un par de hijos y uno de ellos le quemará el ojo al otro. Y una de las, quiero decir, una de las madres le explotará le explotará a media cabeza y dirás uy, esto no pasa como antaño. Una chica tetera, ¿no? Una chica tetera. No, en la clase B. No, en la clase B hay un tío que parece una olla. Bueno, sirve igual. Es la nemesis de Toto Ruki. Digo que parece una olla porque se le ve expulsar humo. Se le ve a Boo como Boo expulsar humo, pero no sé, yo digo que parece una tetera pero parece un robot. De todas formas no tardaremos mucho pero al final de Google Play ya se dijo que la serie no será muy larga. Como máximo igual seis, siete temporadas lo veo yo ya solamente. Una cosa que quería discutir con todo esto es el tema de los villanos. ¿Qué pasa? Es de, bueno, me pasaste una vez Tataku que dijiste que el villano final no sería ninguno de los que hemos visto. ¿Cuál? El villano final que será el mismo que hemos visto. No, no, uno que no hemos visto. Ah, seguramente. Por eso, ah, seguramente, o sea, ¿no lo decía esto confirmado? No, no lo decía confirmado porque también en el malo final sea el que ya ha peleado el Mike fusionado con el de las manos. No, yo sinceramente creo que el villano final será el de las manos versus... O sea, no, no, no exactamente. Me voy a explicar yo creo que van a ser los 3, 4, 5 últimos capítulos. Van a ser Alformo liberado contra Udeku ya con quizás un 15-20% del Alformo controlado. En la cuarta temporada se lo ha hecho por favor. Ah, vale, pues más a favor entonces con el 100% entonces con un All Might no sé si muerto pero que le haya cedido ya el espíritu al 100% a... Lo ha cedido a All Might sí, sí, pero que ya no le tenga que guiar, se refiere a que ya no le tenga que guiar. Que ya sea totalmente libre. No por ejemplo como pasó en este en la tercera temporada que le da la gana que dará esa pista de usa tus pies no me seas gilipollas. Ya, no hagas lo que hago yo prácticamente. Exactamente. Que ya sea Teku libre, que se enfrente a los dos, eso va a ser el villano final. Hombre. Escrevo diciendo una cosa que poco uno no tiene una de sus genialidades es que al inicio nos muestra tanto el inicio de un héroe como es el de Deku como el final de uno que es All Might. Entonces, ¿cuál es el final de All Might? Pierde su poder, pelea con su fuerte y enemigo que es All Might. Pero, pero... Y entonces... ¿Cómo? Digo que... Sí, que creo que ya sé para dónde vas a llegar, pero toda historia tiene su final. O sea, no se va a repetir lo mismo con Deku y va a deceder... No, lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo que Deku de igual manera tendré que pelear con nosotros y el enemigo el cual se ha demostrado que es el de las manos. Pero el de las manos es un pilo de su anterior a quien viene bien. Pero el de las manos solo es un recipiente. Que el de las manos solo deteriora al fin y al cabo. Y es solo un recipiente, ya lo dijo el otro, es un recipiente. O una de dos, el otro, ¿se pone dentro de su cuerpo o le cede los poderes? Hombre, a ver, yo... Pero no tiene sentido ninguna de esas dos cosas y voy a decir yo, Taku por una cosa. Se supone... O sea, dado que no lo hemos mostrado es posible que a lo mejor lo tenga. Pero se supone que el Alpha 1 es que tú puedes absorber al otro. Pero también el poder. Sí, porque el poder de Almay viene de él. Porque el malo se lo cedió a su hermano y su hermano empezó a cedérselo a mucha gente. El poder de... Y también los Nomus tienen el poder de reproducción de la One for One. Eso es. O el One for One. Pero claro, también puede estar la posibilidad, como he dicho Daku, que tenga el poder de traspasarse el cuerpo. Que seguramente. Es lo que voy a decir, que es algo que no lo comentas que no se nos va a mostrar. Que lo tenga, eso sí. Porque es que, no sé, ya sabiendo que ese tío, si Kagario, ¿cómo se llame? Es el hijo, no, el nieto de la maestra de Almaid, es que, no sé, como villano, 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 villano final, no lo veo. Pero como villano sí. Pero como villano sí. Es algo que tendría sentido, más o menos, porque hay que tratar de una manera como Deku. Es que esto va a ser algo como Naruto, en la guerra. Que el malo se supone que es Madara, pero es que luego es el otro, pero es que luego es Tetsu, pero es que luego es... No va a ser así en reversado, pero es que va a ser. Deku intentará pasar al lado bueno así que también eso es seguro, eso es seguro. Pero que... No, y no estoy tan seguro de que sea Deku como si no está muerto por lo que se llama el nieto. Es como la Maid. La teoría de que el de la electricidad es malo. Ah, sí, es verdad, porque hay una foto donde se le ve con media cara mala y... Joder, pero es que también, por ejemplo, está la teoría que la chica invisible es una traicionera, porque no sé si comparte voz con la de Jimico, dicen. Y entonces dicen tiene que ser una traidora, porque encima es invisible, nadie la ve. Nadie la detecta. La teoría de la escuela a la de Jardia Prins es el dolor sin... También, pero claro, es que es eso, es la cuestión... También dicen que el director puede ser un traidor, porque es súper listo y entonces, claro, es el malo final de todo. Pero todos traidores. Claro, es que hay muchas teorías. ¿Te imaginas que todos son traidores por todos los villanos que no lo saben? ¿Te imaginas todos los que supuestamente son buenos son malos y el único que se supone que es malo los buenos va a ser el bueno? O sea, el Bakú, o sea, el que es más villano va a ser el bueno. Sí, sino como las imágenes... Realmente, Dabú... Dabú... Bakú... Dabú... 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 Pero no estaría mal pues que dieran un giro explosivo en la serie, como yo qué sé, como que dijeran que... Y yo no creo que no lo van a hacer que no es explosivo. No, no lo van a hacer. Va a ser una serie va a ser una serie simple. Cuando lo loco se la compara la vacuna que se va a estar ahí. Va a ser una serie simple, pero... ¿Os imagináis que ahora de repente mete un giro inesperado de la de Dios para terminar la serie? Y dices, hostia, esto ha reventado totalmente la serie. Yo qué sé, como... Hace como guapís, matará a Bakú. No, no, a ver, no mata... No mata... No mata... No mata a Bakú, pero el hecho, yo qué sé... Pero os imagináis el hecho de que yo qué sé, de que... De que... Realmente... Eh... engañan a los estudiantes de que realmente... De repente... Yo qué sé, imagínate que Deku en los últimos capítulos se tiene que enfrentar al malo final, al malo final, y de repente la mayoría de los compañeros se vuelven contra él y dicen, no, es que... Y le revenan la verdad detrás de todo. Que todos los estudiantes están estudiando de mala manera, que solo se cogen a unos en específico y... Lo único que se me ocurra y podría tener bien otro sentido, por ejemplo, para eso que tú dices, es el que comentábamos antes, el tío que tiene el poder de controlar si le lo respondes. Claro. Que por algún motivo pillese poder o ya lo tenga anteriormente al for one. El de no hablar es bueno también, el del poder de no hablar. ¿El de no hablar? El de no hablar. Ah, sí, sí, sí. No. Ese es el que yo estaba diciendo ahora. Pero, pero, pero es un decir, de decir, un giro especial, de decir de que realmente los buenos están cogiendo a gente en específico para ser malos y se están haciendo pasar a algo complejo y digas, hostia, bien contado. Yo te lo he contado a puchurru. Pero bien contado. Estás alargando un poco ya. Sí, es que son cuatro, casi. Los han ubicado los tres. Cuatro horas. No, no, tres, tres, tres. Cuatro. Pero da igual, estos dos partes están de una hora y media cada uno. Y ahora siempre rojones son las cuatro de la noche. Para nosotros, lo estamos diciendo para nosotros. No para la gente que nos ha dado. Yo, que no es por la duración del vídeo tal y que son las cuatro de la mañana. No, no, que por eso digo. Que para nosotros. El cantino que se sigue aquí viendo en este vídeo, ya son las líneas por toda la mañana. Eso es. O sea, para... Yo lo que estoy diciendo es que para nosotros es tarde ya. Para nosotros. No para el que vea el vídeo, para nosotros. Eso sí. Eso sí. Eso he dicho. Nada. Da igual. Nada más que contar porque... ¿Qué podríamos más decir? No sé. Yo creo que... Es un año de 10. Es una serie que es... A ver. Uno a uno. Venga, Gino. Seguimos el orden. Esta vez cero. Venga, vamos a hacerla otra vez. Para mí la verdad es que ha resultado como un soplo de fresco. Yo que pensaba que había visto que ha sido dos animation clásicos que crecieron en un gran arte, con satélite, que está entre Wampus, todos estos y de repente me encuentro con este más moderno y la verdad con una estética que me gusta, una buena historia, bandas nuevas a personajes. Es un ejemplo de todo. Sí. Yo le doy un 10 y muy, muy bien merecido. Espero que me haga un buen final y que lo descanso un favor. Igual que Venom, ¿verdad? ¡Es un 6! Venga. ¡Es un 6! Venga. Yo ya he cerrado un poco protegido y a mí. Pues venga, dilo. Dilo. Venga, Dacu. Yo creo que está bien con casi todos lo que ha dicho Cero, pero es un anime más para entretener si le quieres usar armas profundidad como otros animes. No es tan profundo. Lo que sí que está bien es que pilla cosas del mundo actual con la influencia de las redes sociales o... Mentira, la influencia es Marvel. Admítelo. No es broma. No, pero yo me refiero a que pilla cosas del mundo moderno planta el poder de las redes sociales. Ah, sí, sí, sí. Lo de convencer a la gente, la mentalidad de la juventud actual, por ejemplo. Y a muchas cosas actuales es un punto bastante bueno a favor. Lo que pasa es que, en sentido de pelea, yo creo que tratas de dejar demasiadas estrategias y realmente no tiene tanta. Sí, también puede ser. ¿Y tú no estás? Diría con 6,5 o 7. Eso sí que es bajar, eso sí que es bajar. Bueno, Chino, tú no le vas a dar un 6 también, ¿no? No, yo quiero ser el último. Sí, ¿quieres ser el último? Vale, pues nada, pues yo diré. Diría casi un 7, mejor un 7. A ver, a mí la serie, la verdad es que, como tú has dicho, no es una serie que aporte la gran cosa. Es una serie que no aporta nada. Que no aporta nada en el sentido de que ya ha habido series como esta. Lo que pasa es que lleva un ritmo mucho mejor. O sea, lleva un ritmo mejor construido. Lleva personajes que cada uno es un estereotipo y al fin y al cabo te vas a identificar con uno. Tiene momentos que te van a gustar más, tiene momentos que te van a gustar menos. La trama se empieza a complicar poco a poco. Cada temporada empieza una, acaba y te deja con la intriga de la siguiente. Pero es eso, no intenta arriesgar como otras porque Boku no Hiro, si quiere, arriesga. Si quiere. Pero el mangaka tiene miedo de que le salga rana a todo el que admitirlo porque todo el que no arriesga es porque tiene miedo de que le salga rana. Mi nota, hombre, no es de 10 pero por eso, porque a mí me gustaría que arriesgara, no que siguiera a este ritmo. Yo le daría pues un 8. Un 8, tranquilamente. Como fan y como serie, vamos. No, o sea, no. Sí, no, a ver, está genial y no te digo que no le puedes dar un 10. Simplemente que a mí me gustaría que se arriesgara en algo y ojalá ese algo fuera de decir pum, bacatazo. Y al día de mañana digáis, ¿os acordáis de aquella serie? Boku no Hiro, joder, era la hostia, era la hostia. Pero la verdad yo que incluso así es mucho mejor que otras zonas actuales como Black Lover, que es horrible. No, no te digo que no, sí, 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 tienes razón. Ese se me ha mencionado algo. Pues Black Lover más o menos es igual de malo. ¿qué opinas de Jim? ¿Qué opinas de Jim? ¿Qué opinas de Jim? Yo, ¿verdad? Yo sé, no porque quizás me ha dado un poco cuenta a la cuenta, pero yo simplemente estoy con la bombilla y yo le doy un 10. ¿Qué opinas de Jim? ¿Qué opinas de Jim? por el 10. Yo le doy un 10 porque sí tiene razón con lo que has dicho tú ahora, que lógicamente hay demasiados personajes y es fácil que te identifiques con alguno, pero el por qué yo le doy un 10 es porque yo por lo menos yo no me identifico con uno. Yo me identifico con unos cuantos. Oye, por ejemplo, yo a ti te puedo relacionar con unos cuantos porque eres el pervertido de mi neta, eres la gracia de otros, no sé, tienes demasiado, cada uno de los otros tenemos esa pequeña parte de cada personaje. Bueno, a ver, yo he dicho que te puedas identificar, pero he dicho uno por este un ejemplo, yo sé que te puedes identificar con más, lógicamente. Pero es por eso, es porque como cada personaje te demuestra tantas cosas que ves en un mismo o lo que comentábamos en un momento que nos parecía dos unas gilipollas por parte de Ida de querer vencar a su hermano, me encanta, o sea, realmente yo lo des, bueno, no lo desprezo, yo lo estoy en contra de eso porque es, si es ir en contra de las normas del mismo que te decía, que lo de no intervengáis no es lo mismo que decir no vayáis, él fue de cabeza por el villano. Pero sinceramente si os hago esta pregunta, vosotros, si a ti cero a alguien hace daño a tu hermana, si a ti de agua hace daño a tu padre, por ejemplo, o si a ti ayuda a hacer daño a tu... a tu gato, a tu gato, a ir y eso no iría, a por esa persona de cabeza. Yo te puedo ver aquí. Yo te lo he dicho que no. No, yo te lo he dicho que tiene sentido. Otra cosa es que no me importa una mierda y la de sus movilidades. Yo te voy a decir que yo sí que iría, pero ojo, a ver, luego no puedo por ahí influenciar a otros de que no lo hagan porque, o sea, Lida aprendió de que hizo un error, pero, coño, ahora no vayas diciendo que esto es un error a otros cuando tú lo hiciste, porque no, porque no vale. Eso no vale. No estoy queriendo justificar eso. Lo que quiero decir es que es una serie, un ánimo, como lo queréis llamar, que demuestra tanto, tú dices que no lo digas, pero es que realmente ¿para qué abriesgar en algo que estás haciendo de 10? Estás transmitiendo los sentimientos increíbles como puede ser el enfrentamiento de Kachan con Deku. En el primer combate en el que comentábamos de la prueba de, no sé, la prueba de hace no, la de dos héroes y dos villanos, en esta temporada, cómo se ha ido forjando esa, esa asistad y ese odio que se tienen. Cómo todo. Es un anime que simplemente completa tantos puntos de acción, animación, sentimiento. Contar lo que decía Deku, cómo se ve que Sao Sensei y el otro profesor que no me acuerdo, ahora tienen que hacer y dar la cara por miedo a lo que las redes sociales puedan hacer. Es algo que ningún anime tú dices que no es ríes, cabrón. ¿Cuántos anime ves que hacen, por ejemplo, lo de meter ese detallito? Que eso es una tontería, pero tiene otro sentido del mundo, de las redes sociales. Es que realmente es ese sentido. Me parece lo único que toca este tema. Exactamente. Tú dices que no ríesca, pero no ríesca con grandes cosas como vamos a meter un plot twist a la virgen la rata o el ratón hamster o lo que era es el mal final de todo el mundo. No, pero ríesca con pequeños detalles que es lo que le hacen según un gran anime. Eso es, en mi opinión, y por eso este año es de 10. Ah, sí, a ver, que tampoco tienes que te diga que no. Que es de 10. Mentira. O sea, dale un 10, a Venom y te lo admito. No, a ver, fuera, 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 es un 1. Fuera, un 1 con un 0 detrás. Por cancillo, pero no hace 8 segundos. A ver, pero no es un 0 con un 1. Con un 1 por delante. He sido lo peor cortando lo he notado por los vídeos. A ver, y venir al mío, venir al mío, ¿vale? Ya que estáis. Yo quiero ser realista, ¿de verdad? ¿Creéis que queda alguien que vaya a ver esto? A ver, yo te aseguro que si tuviera un poco más de fama, sí. Ahora, ahora no. Ahora no. Igual nos hemos excedido con ser 4 personas porque se iba a alargar. Yo sabía yo que se iba a alargar la bosta y no quería editar esto tan largo. Pero esto sí que es ser serios. Porque yo he visto canales que tampoco tienen mucha fama y suben vídeos de 4 horas hablando y lo ve gente. Sí. Y vídeos de, por ejemplo, Cero y yo, por ejemplo, Alex en el Cabo, los metafísica que tienen. También. Y es una persona. Exactamente. Pero es por una cosa muy simple. Por la gracia que hace. A ver, y no sobre eso porque está hablando de muchas cosas. Aquí el problema que tenemos para ser tanta gente o más bien querer hablar así abiertamente. Más que, es decir, vamos a hablar de, tendría que ser, vamos a hablar de todo. No de, vamos a hablar de Oguno Quiro. Oye, tendría que, el título yo sé, sinceramente, que podría hablamos de Oguno Quiro. Yo podría hablamos de Oguno Quiro porque te hablamos mucho. Hombre, sí, pero bueno, es que Oguno Quiro porque el 60-70% es lo que podría decir. En este caso, en este caso, en este caso está, en este negocio. Lo que podríamos hacer para la próxima vez ya se habrá ganado tan directo. No, y en directo a estas horas ya no hay nadie. Estas horas no te va a haber nadie. Bueno, la próxima vez, si queréis, a estas horas empezaron a subir a las visualizaciones por Latinoamérica. Ah, sí, bueno, sí, pero... En este caso, en el caso de directo que hicimos, estaba yo mirándolo, llegó un poco que empezó a subir a perder bastante gente. interés. Mira, no, yo es que haciendo los directos no me puedo fijar siempre en todo, entonces... Sí, no, entonces, mira, me lo decís cuando despida, ¿vale? Así ya, así ya cerramos. Bueno, pues nada, bueno, bueno, cuervo andante con simbionte y hombre explosivo con soberbia hasta las nubes. Me despego vosotros porque Daku seguro que me va a dar un poco la coña antes de dormir. Y nada, gente, mira, os voy a dar la enhorabuena si habéis llegado hasta aquí, ¿vale? os habéis sido los mejores suscriptores. No os puedo regalar nada porque no tengo nada que regalaros, pero... Te has regalado el cerebro en sé que tú. ¿Habéis grabado y os pago y os pago y he pasado por mi canal y he grabado vídeos de dos horas próximamente. Próximamente. Si puede, si grabaras, si tuvieras el grabador, la próxima vez, ¿grabas tú? Yo tomo por saco. No, si no puedo, si no puedo. Ya, por eso digo que si tuvieras grabador la próxima vez que quedáramos para hablar, grabas tú y te lo subes tú tranquilamente. Pero bueno, espera, esto ya luego, ¿vale? Esto ya luego, voy a despedirme ya. Así que nada, gente, ha sido un placer, tengo al tete ahí dormido que os lo enfoco un segundo para que os despidáis también de este tete, esa bola que hay ahí, ese sí ahí. Ya lo veré, mira, si tenéis la excusa para entrar y darle el like. Así que nada, queda un minuto para hacer una hora o tres horas 30, así que terminamos. Así que nada, gente, un like tan grande, muy buen talento infinito, suscríbeos para más que lipo y veces, dejar un comentario en la cajita de comentarios y si quieren despedirse a estos tres mongolis, que se despidan, venga. Hasta luego, queridos. Hasta luego. ¿Ya está? ¿Ya está? Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Berrón, es un seis! ¡Berrón, no quiero un pie! ¡Berrón, no quiero un pie! ¡Berrón, no quiero un pie! ¡Berrón, no quiero un pie!